¿Qué es lo que es el de ayer, eh? Con diferencia. Axozer, invito, invito. Invite, 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 invite. Invite, 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 invite. Estamos llenos ya, eh. Venga, venga. Go, go, go. Se viene, se viene, se viene. Todos con el mismo coche, eh. Axozer, por favor. O sea… Que venga… Coche, coche, coche. Josepo. Josepo, coche. Josepo, coche. Josepo, coche. Josepo, coche. ¡Poooo! El Omnis, eh. Omnis, 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 omnis. Omnis, omnis, omnis. Omnis negro, omnis negro. Bueno, blanco. Aquí, aquí, negro. Omni, 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 omni. ¿Cómo se nota que es viernes por la tarde? Uff. ¿Cómo se nota que hay ki? ¡Hay parlopa! ¿Cómo se nota? Aquí son las 10 de la mañana. Este no es el mood que hay en los ojos. ¿Acaso le da una tarde? El tipo no ha pillado nada. Dios, cuánta gente. ¿Qué es esto? No respeten, no respeten. Se viene, se viene, se viene, se viene. Mierda, no he pillado el boost. Calma, calma, respetec, 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 gente, respetec. ¿Quién coño es el verde, tío? Que se quite de encima. Empezamos de puta madre, gente. ¡Dios mío! ¡Dipos de puta! Vale. Estamos jodidas, estamos jodidas. Recuperamos, recuperamos. Facilito. Me cago en tu estampa, cabrón. Uff. Menos mal que no vamos a ser tantos en la carrera, eh, oficial. Madre mía. Uff. Yo creo que la gente es para joder aquí. Mierda. Mierda. Buah, chaval. Es que los rallies van... Uff. Tengo que practicar más esto, eh. ¿Vale a alcanzar aquí? No. No, no. Pues esto no va a alcanzar. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es un flipper de callos viento. ¡Vivor! ¿Qué pasa? Eres tú que te columpias. ¿Qué haces? ¡Vivor! Cuidado, no les puedo bootear. ¡Vivor! 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 ¡Es una guerra, eh! ¡Este coche se va a hacer muchísimo! ¡Quita, momon! ¡Cómala! 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 ¡Lo veo! Hay que llevarlo con mucha calma, tío. Eres… Betra, como siempre, jodiendome la vida. ¡Qué trapa! ¡No más por culo, que le falla! ¡No más por culo! ¡Hostia, pero a dónde va! ¡Metra, estás loco! ¿Qué cojones? ¡Vamon! 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 El Rosita, que se quite. ¡Achoche, achoche, achoche! ¡Hostias! Esto va a ser una locura, eh. Esto va a ser una locura, el torneo. Esto va a ser una locura, tío. ¡Vamon! 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 ¡Vamon, furro, furro! ¡Te cago, acho, acho, acho! ¡Muerto, loco! Vale, estamos hoy ya. ¡Tranquilos que solo son tres vueltas, chicos! ¿Tres vueltas? ¡Estamos locos! ¿Fumáis, ganja, tío? ¿Fumáis o opio? Me cago en la… ¡El blanco, el blanco, el blanco, el blanco! ¡Luzu! ¿Lo mejor es mejor en primera persona? No, no. No, 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 no. ¡Ribor! 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 ¡Hijo de mal por culo! ¡Ribor! 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 Vale, bien, 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 bien. Luzu, voy a por ti, eh. Te estoy comiendo el culo. Quieres el que tenga delante. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué buena, qué buena, qué buena esa curva, eh! ¡Qué buena esa curva! ¡No, no, no! ¡Luzu! ¡Uf! ¡Laxoxer! 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 Vale, facilito, 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 facilito. Remontando, gente, remontando. Tengo que abrirme más. Se me olvida abrirme, tío. ¡Ya-hú! 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 ¡Arre! ¡Shh! ¡Que se me va, tío! ¡Es que se me va, se me menea mazo el coche, tío! ¡Que se me ha, tío! ¡Te voy a espiar a Roya! ¡Fiaa-hú! ¡Hijo de p*****! ¡Quiero respetar! ¡Mi c****, ¿cómo será mucho, tío? ¡No, hombre! El karma. Se quedó atrás. Ay, si Kereoro va aquí es que lo está haciendo bien. ¡Venga! ¡Venga! ¡Si Kereoro va el séptimo, buena, respetamos, eh, Kereoro! ¡Respetamos! Aquí, aquí Nos pegamos a la curva ¡No! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Eh! Toricen, eres una ratilla pequeña ¡Eres una ratilla pequeña de cloaca! ¡Oh! ¡No digas eso en Twitch, hombre! ¡Que es variable! ¡Diez besitos! ¡Hola! Esto es super close Estamos todos aquí, literal Venga, venga, voy a estar focused Ahora, ahora, ahora Tengo que frenar menos, eh Tengo que frenar menos ¡Ah! Vale, vale, vale Alentamos ahora, eh Bien, bien, bien Esto es bueno, esto es bueno Esto es bueno, esto es bueno Es nuestro momento de presento ¡No! ¡Ah! ¿Qué me pasó ahí? ¡Dame un empujecito, Goes! ¡Bésame el culito, bésame el culito! ¡Bésame lo, bésame lo! ¡Pero, pero! ¿Por qué estás en medio? Dios santo de vida Menudo comeback Si esto fuera el torneo, gente Si esto fuera el torneo ¡Me he comido una bomba! Soy tonto ¿Para qué hago eso? ¿Para qué hago eso? ¡Madre mía! ¿Qué es esto, bro? ¡Ah! ¡Pero animal de granja! ¡Madre mía! Soy tonto y me anda por culo Soy tonto viejo y me anda por culo ¡Eres tontísimo! ¡Eres tontísimo! ¡No! Pero es que eso le pasa. Ahora va octavo. Vale, última ronda. Se puede. ¡No! ¡Qué duro! Uf, pues me he salvado. Eso ni cómo. Vale. Estamos todos superfocus. Es la última ronda, se nota. Vamos, vamos. Estamos jodidos de puta madre. De puta madre esa curva. Puta madre esa curva. Dame, dame. Está bien. Bien, 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 bien. No, 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 que se me lía. Ya está, ya está. Esta es la última. Pues estoy jugando mucho, ¿eh? Podría haber una roca ahí o algo. Ahí me sale. A mí se me quita también. A mí también se me quita, ¿verdad? No sé cómo hace. No sé cómo coño dejamos el pasillo. A ver, 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 a ver. Güey, respetamos, ¿eh? Respetamos, respetamos, respetamos. Ah, ah. Mira, se me ha ido la batería de los castros y no escucho nada. No escucho nada. No me insulten. No me ha ido, pero por qué. Es turba radeado bastante. Es la remontadita, eh. Cuidao. Vale, me saltaba un... ¡Uy! Yo soy el último. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! De último al décimo, eh. Cuidao. ¡Ay, que joder! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya estoy remontándote al primero. Tiene que haber cerrado más ahí. ¡Capitán de abajo! ¡A mí me la suda, eh! Pero ¿cómo se da la respuesta? ¡Animal! No, 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 no. ¿Por qué? No está agotando. Perdón, 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 perdón. ¡Ah, tío! No tienes que tener eso completamente. No toques el bujo. No lo uses, no lo uses. Es un mapa. Para acá, os va. No, no, no. No, no, no. No es meta. ¡Cuidia! ¡Eta! 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 Ahora, joder. ¡Me vas! ¡Eta! ¡Eta! Pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué? ¡Gien! ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué? ¡Eta! ¡Míjor de puta! ¡Dios mío! ¿Cómo o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué putada, tío! ¡Mira cómo se matan! ¡Mira cómo se matan! ¡Mira cómo se matan! ¡Mira cómo se matan! ¡Me salió mal! Bueno, ni tan mal, ¿eh? O sea, llevaba como la última ronda entera sin escuchar nada. Ni el audio del juego ni la gente. ¿Han dicho algo? ¿Ha pasado algo? No es mal, ¿eh? De 16, estar cuarto. Este es de entrenamiento. Esta no es la carrera oficial. La carrera oficial empieza en 8 minutos, gente. Estamos practicando ahora mismo. ¿Por qué decís lo suponía? Disultaron mucho. No, yo no creo. No he hecho nada malo, ¿no? He solo empujado a Uro. Mada, ¿cómo me hagas eso en el torneo? ¿Quieres probar unos Kars, no? Sí, unos Kars estaría guay, porque eso no lo he probado nunca. A ver... Voy a pillar una random que he pillado, ¿eh? JP90, dale. JPY rojo. ¿Qué jugamos ahora? Una de Kars. Kars. Sí, son 52. ¿Se sabe ya los grupos? No, no, hasta las 7. A las 7 empezarán los de Rivals ahí, con el sorteo como ayer, supongo. Rubius, parpadea si te gusta el pito. Ok, tío. Es que no escuchaba nada, tío. 7.35 Rally, a las 8 en punto Kars y a las 8 y media Acrobática. Ah, entonces... ¿Qué toca, qué toca, qué toca? ¡Hostia! ¿En serio? ¿Han puesto el tiempo aquí? 7.35 Rally, a las 20.00 Kars y a las 20.30 Acrobática. Vale, vale, puta madre. Face to face, ¿para qué...? Face to face, claro. ¿No lo han puesto? ¿No lo han puesto? ¿No lo han puesto? Ya les he subido el volumen, ya debería de escucharse mejor a los discursos. Es que no podía hacer nada, gente. O sea, estaba... A ver si ahora puedo... Vale, ahora ya puedo mutear y desmutear cuando quiero. Vale, a ver. Voy a dejar esto aquí, la butela. Butela aquí, esto aquí. Necesito tener control de todo, ¿vale? Y estar ya preparado para el torneo. Vamos a ver a qué jugamos ahora. Uy, ahora por qué no... No, pero pongo Kars primero, ¿no? Kars, Kars, Kars primero, Kars primero. Pero, ¿dónde existen las horas, gente? Eh... Mejor en la página oficial de Twitch Rivals, en Twitch. Ah, vale, en Twitch Rivals. En Twitch Rivals. En Twitch.chalong. A ver, chicos, entonces tenemos... A ver... Empezamos con Rally, ¿vale? Que es lo que acabamos de hacer para ser mi primera carrera en Rally. Creo que está bastante bien. Pero claro, después el torneo puede pasar cualquier otra cosa, ¿sabes? Pero si me he fijado que empezar atrás, al principio, no está nada mal. Pero sí que es mejor estar adelantado también. O sea, es... Todo depende. Hiciste bien en frenar algunas curvas. Ya es que hay gente que va en plan... Y se revientan ahí contra la pared. Eh... Carrera uno estándar... No, esto es de ayer. A ver esto, vale. This, this, this. Look at this. Tres vueltas, como hemos hecho ahora, ¿vale? Carrera de rally. Carrera de Kars, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo testeamos. Carrera acrobática. Tres vueltas. Y... Los puntos son los siguientes, ¿vale? Los que están aquí. Nice. Ay... ¿Cuáles son? Pues... Sí, sí, sí. Por eso, por eso. Se hacen de nuevo, pero... En el periodo se pusieron cuatro. Tani, ¿me has invitado? No, son tres carreras. No, todavía no me han invitado a mí. Vale, vale, vale. Están invitando, están invitando. Vale. ¿La última carrera es con alcanzar? Sí, la última, sí. Es con alcanzar. ¿Y qué sentido tiene? Claro. Lo que me han dicho a mí. ¿Sabes qué te digo? La culpa... Te invito a Rubius. A Rockstar. Estoy, estoy. ¿Rockstar? ¿En serio? A Rockstar. Pero, o sea, ¿en esas carreras merece más la pena estar atrás o qué? Pues, a ver, yo os voy a dar mi estrategia de lo que hago ahí. Uh, dinos, dinos. Quedarte detrás del primero. Vale. Seguirle la escena. Ojo, no, no le doy ninguna estrategia, que se joda. Gracias, gracias. Luzu, pero bueno. Esa es la estrategia que os doy. Si ninguno sabemos estrategia, todos vamos en las mismas condiciones. Tú sabes muchas estrategias, Luzu. Eso es en el de Azkars, ¿no? Luzu, el estrategico. Let's go. Esto, Kars, con 18 personas, va a ser un Battle Royale. Ya te lo digo. Discutarnos otra vez. Claro, porque el rally ha sido el Animal Crossing, no te jodes. Vale, vale, ya me lo dirás ahora después. Vale, tranquilo. Vas a echar de menos el rally. Vas a echar de menos el rally. Vaya mierda la play. Vale, entonces empieza en media hora, ¿no? Sí. Ojalá no toque grupo con Luzu. A ver, Luzu, ayer jugó bien. Pero en este último rally se ha quedado bastante atrás, creo, eh. Ha quedado primero... Josepo, como no. Segundo, no sé quién ha quedado. Tercero, Mada. Y cuarto, yo. Luzu no sé cómo ahora... No, no lo subestimo para nada, porque ya vi lo que hizo ayer. Y el tío, cuidado. ¿Esto es classic? Modern. Modern. ¿Modern? El modern, el modern. El modern, el modern. El otro es una mierda. El modem, el modem. El modern. Ok, ok, ok. Let's go, let's go. Modern. Modern. Verde de la esperanza. Lo de apostar mil por ti es solo sigaras, ¿no? Sí. Sí, bueno. Puedes apostar por cualquier otra persona, eh. Ah, vale, vale. Hostia, pues aclaro que había que apostar por cualquier otra persona, eh. Hostia, pues aclaro que había que apostar por cualquier otra persona, eh. Es verdad. Es verdad. Tíaтом. Venga, va, 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 va. Vaya fumada mía. Tiene salida de esta buceada. No, no. No, no tiene. Cienes que tiene, cabrones. Sí, tienes, sí, tienes, sí, tienes. Cienes, sí, Aristides. Hola, 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 como voló ese. Desfuere primero. Madre amor hermoso, madre. Pero, pero, animales de granja, ¿podéis…? Ayer había, ayer había, así Las curvas van bien aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué cojones han pasado ahí? Joder, esta curva, hostia, esta curva no la estamos pegando todos, ¿eh? Corre y pilla las curvas bien, ¿eh? Hostia puta, este mapa es una fumada, hay que ir lento, ¿eh? Te recorto, Tanizen, te recorto ¡Losu! Arranca de ahí Hacienda, hacienda, terrible Recuperamos, recuperamos Y me la vuelvo a pegar aquí Oye, que no hay pa' que hice el culo Dios, Dios ¿Yo? ¿Qué es lo que yo? Acabo de quitar las pelacinas, hermano No sé por qué salta, tío Dios mío, Dios mío Pero, 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 animal, animal Pero, 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 por favor Vale Buah, esto de Scars va a ser una fumada Nada Nada Es completamente imposible, tío Oye, ¿qué tal lo que va a ser? Ayer se fue de las carreritas ¿Cómo? ¿Qué tal dormisteis ayer después de las carreritas? ¿Cómo? ¿Qué tal dormisteis ayer después de las carreritas? ¿Qué tal de lujo? ¿Qué tal de lujo? ¡Joder! ¿Cómo se va, tío? ¡No! ¡Hostias! Se me va, se me va Es que el ca... ¡Ya! ¡Alto el momento que se va a dar! ¡Dos tía mierda! ¡Dos tía mierda! ¡Me acabas de joder! ¡Me cago en vuestra puta madre, eh! ¡La de todos! ¡Dos tío! Venga, aquí hay que ir lento Hay que ir lento Hay que ir lento por huevos, tío ¿Tienes un carro blanco? Sí... Sí, lo tiene ¿Tienes pintura en tu chasis, hijo de puta? He sido yo, he sido yo ¡Para, para! ¿Para que le ha arrapado así? ¡Bandera amarilla! ¡Bandera amarilla! ¡Bandera amarilla! ¡Paren! ¡Paren! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Vale, bien, bien esa curva Bien, 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 bien Pero, 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 gente Pero, gente ¡Dios mío! ¡Me tenéis hasta los huevos ya, eh! ¡Ahí ha andado a Juan! ¡Se ha metido el Juan al cabrón! ¡No puedo más, tío! ¡Uh! ¡Uh, qué buena esa! ¡Ahí es siempre donde la ha liado, tío! ¡Todo nos tocamos aquí, tío! ¡No! ¡Para tanto el car de la final! ¡Madre de dios! ¡Para tanto el car o qué? Gente, esas, esas curvas... ¿Tenéis algún consejo para, para los cards? En plan, porque... Noto que las curvas... Es claro, cuando hay salto, como ahí, este jodido Y claro, yo no sé cómo coño va a ser el mapa en el que vamos a jugar, ¿sabes? Porque estos son mapas que son mapas random, no son los del Twitch Rival, ¿sabes? ¿Cuánto queda, por cierto? ¡Uh! Ya son las 7, eh Me da que ya tenemos que ir preparándonos, gente ¡Frenar! ¡Duh! Claro, aquí he frenado, pero... Bueno, mira, esto lo he hecho bien O sea, acelerar en las curvas... Con el kart... Está guay Plan, porque giras súper rápido, ¿sabes? A veces ni hace falta frenar Aquí, por ejemplo, mira Aquí... Sigo acelerando... Y adelanto a estos tres En cero... Coño Pues no, no adelanto a nadie Ya me jodería Bueno, a ver, voy a 11, tampoco me voy a flipar Vale, tengo que abrir más las curvas, eh Tengo que abrirme mucho más Luzu Se puede acelerar bastante rápido y no... No es como los... Los saltos son lo peor, sí Cuyo, esto va de Mario ¿Qué? ¿Qué coño va con el skin de Mario? ¿Qué coño va con el skin de Mario? Es que era Juan, va de Mario Es verdad, es Juan Juan, ¿por qué tiene un disfraz específico para cuando juega a las carreras? La hueca es de Mario Va fumando porros, eh ¡Yahoo! 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 ¿Por qué se pone a arder mi coche de golpe? Un cara a cara para rebajar un poco la tensión Un cara a cara antes del torneo ¿Creéis que es lo mejor eso? Yo creo que un cara a cara es lo mejor Una acrobática, no acrobática, no Si hoy no vamos a jugar cara a cara Porque el cara a cara no nos va a dar nada No nos va a aportar nada Es verdad Acrobática, acrobática, te gracias ¿Nos aporta descargarnos? No, no, no Yo creo que no, hay que descargarse el torneo, eh Escúchame, el cara a cara no te va a aportar nada A no ser que la gente lo vote para que sea un juego en la final Ya, hoy he estado practicando lo de frenar a toques En vez de frenar del todo Pero no lo he hecho las cards, la verdad Porque pensaba que funcionaban de manera distinta Pero con lo otro, sí, eh Con... Con... Con el de... El rally sí que lo he hecho Una acrobática Una acrobática Una acrobática Una acrobática Acrobática Venga, chat Esta... No va a ser de Twitch Rivals esta carrera, ¿vale? Va a ser entrenamiento, pero vamos a hacer una apuesta Yo sí quedo top 3 en la acrobática Que creo que es la que mejor se me da Ahora es cuando voy a quedar top 20 Pero bueno Puntitos gratis, yay Claro, la acrobática Escucha, Josepo Josepo, por lo de... Por lo de la cosa esta que va a estar en el torneo En la acrobática Acrobática Sí, pero... Pero la cosa esta de... Retomar, o como se llame No, face to face Eso no está puesto, eh, Rubius No, no, face to face ¿Cómo que no está puesto? Una cosa El alcanzar... El alcanzar está solo para la última carrera Que es un náscaro balao O algo así Ah, vale No, no es para la... La acrobática No, no, no Solo en la última carrera El alcanzar Vale, vale Una cosa O sea, han hecho check-in 29 jugadores O sea, yo se grababa ya el chat de check-in Y lo demás que se jodan Voy, voy, voy El de las 7 check-in ready Esta es las 7, eh Ya, 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 ya ¿Pero que no maestras, tío? ¿Cómo, cómo, cómo? Para salir El de ready El de ready En el canal de check-in El de ready Enfanao El de ready Eso no lo había ni Twitch He acabado de levantar Pero este check-in más putre que he visto este año El año pasado por lo menos había como un test-taco, ¿sabes? Que podía así pegarlos TESTACO A ver, chicos Negro y amarillo Este mapa creo que Este no tenía bolos No, este no tenía bolos Hoy no hay modo mondongo Sí, lo hago, lo hago, lo hago Todavía no ha empezado el torneo Todavía no ha empezado Queda, pues eso Que hagan en plan Las estas de A ver, voy a verlo Si están en directo Twitch Twitch Rivals Esp A ver Porque ahora van a hacer el sorteo De a ver quién va con quién, ¿sabes? Alexby está Folador, Axocer, Grefg Menos 13, Juan O sea que hay que ir con mucho cuidado Hoy también habrá que sacar Hoy hay que jugar bien Si no nos vamos a carrer, ¿eh, gente? Pero bueno La verdad que me está gustando Este Twitch Rivals, ¿eh? No sé qué va a pasar Pero está siendo divertido Que aquí la técnica, ¿no? Leila, tú lo decías La técnica va a ser muy importante Y realmente Los mejores jugadores Seguramente van a tener más opciones De ganar La calidad va a ser importante Que Roro y Josepo Van a ganar ¿Vosotros quién pensáis que va a ganar esto, Char? ¿Quién veis más probable que gane? Rally Vale, a las 7 y media empieza la de los rallies Así que nice Tenemos tiempo, gente Tenemos tiempo ¿Yo? Humildad, gente Humildad Bueno, esa última Mucho cuidado, ¿eh? Mister, qué morro Uy, que empieza esto, ¿eh? A ver A ver Sí Osiris Vale Osiris Osiris Josepo, Josepo Voy a apostar mil por ti, ¿eh? Que es un rato No te decepcionaré No me ha dado tiempo Recordad que si vengo al rato Lo que no pienso Vamos a un boost De un 2% Vale, perfecto 1,2 2,1 Y Uf, esta curva Me cago en... Es que ya, claro, claro Claro, 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 claro Es mejor echarse pa' atrás Un poco Y respetarse Es que estaba muy claro Yo sabía que iba a pasarse la curva Nunca falla ¿Pero este qué hace? Hace rica ando sobre mí, ¿verdad? Vale ¿Qué hace Comanch aquí? A ver No ¡Comanch! Me sale sentido contrario No me jodas Nación Bundo No Esto va a ser una locura Ay, Dios mío Me la pego Dios mío Dios mío Dios mío A ver No es la del torneo Así que me da igual Esta carrera Hala, hala, hala Hala, hala Hala, hala Vamos, vamos, vamos Vamoos Remontamos, gente Remontamos Remontamos No me jodas Hostia Es que hay aquí una mierda Hay una bifurcación aquí Se bifurca esta mierda, tío ¿Qué cojones? A la verga A la verga ¿Quién es? A la verga Loco Más Bueno, ahí Más 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 Me corro Hostia 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 Dejame un poco la junta, cabrón Eh, hijo de puta Ah, perdón, perdón Tío, yo ayer lo estuve pensando En plan Me alegra mucho Me alegra mucho De que Queroro Participe en estas cosas, ¿sabes? Porque siempre tenemos como un objetivo Y es derrotar a Queroro Pero nunca lo conseguimos Es ya como un meme, ¿sabes? De los Twitch Rivals Es el villano, Queroro Sí Pero es la hostia que tengamos eso En la comunidad A ver, aquí faltaba Daniel Repo Aquí, yo creo El villano Ojalá No, no, si ya Daniel Rep, tú Y vamos, sí Aprovechar para desahogarnos aquí Y joder a la gente aquí De luego True Ah, vale O sea, que te bajo de mi Te he llorado, ¿no? ¿Cuántas vueltas son en este mapa? Tres Te bajo Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo El verde que respete, ¿eh? El verde que respete Mierda Uf, aquí tengo que frenar más Dani, gente, ¿cómo? Oh Pulcito No, 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 no Pero Betra, ¿qué jodería? ¡Eh! ¡Buch! 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 Mira que antes Yo pasé No me para de empujar Ustedes, igual Pusa, ¿qué se hace? O sea, Betra, Betra, yo no te empujé Tú podías haberte sacado de la pista ¿Por qué? Te podías haber sacado de la pista, Betra Pero com eres tan basura, Axo, cabrón ¿Por qué? No, no, si yo te estaba siguiendo Tengo que ir los dos Me cago A ver, con cuidado Cuidado, cuida más de aquí Retame, retame Retame No me toques, no me toques ¿Sabes qué coño ha sido eso? ¿Por qué coño se ha parado el coche en mitad de todo? ¿Por qué coño se ha parado el coche en mitad de todo? Noni Ok, ok Venga, el karma, cabrón Me cago en mi puta estampa Noni, noni 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 Es que me cago No, no, es que le voy a hablar después Personalmente Hostia, que hay que frenar el mazo Boa, boa, boa Qué mal Qué mal Vamos Luzu 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 ¡Tío, lo que así es como te escapas tanto, o sea! A ver, no os vuelvo a llegar en el lado Por Twitter toda mi lista, mi foto del grupo, porfa ¿Y hay lista o qué? Hay lista ya Yo estoy silenciado, perdón ¿Hay lista ya de grupos? Uuuh Tienen poco a poco Grupo de Bien, me está confirmando Que no me ha atacado el oro en mi equipo Nice Comanche, eres una cerda borracha Pues mira, pestañeas como para que se te abran los ojos Y miras justo cuando aparece La naturaleza nos ha tocado ese don Vamos 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 No Mi madre Si no se les ha quitado Vamos ¡Mitra! Nos fuimos a la verga los dos, tío Ya están los grupos casi, amigos Se me fue Se ha tocado un montón del grupo de ayer, tío Se puede todavía Se puede Vamos Hostia, vaya grupo me ha tocado El B, ¿no? Te toca el B ¿Quién está en el B? Yo creo que me han dicho que me estoy en el B también Yo también estoy en el B Yo estoy en el C ¿En qué grupo estoy yo? Luzu Que buena, que buena Va, chat Ahora vemos lo de los grupos, ¿vale? Quiero terminar esto ya por orgullo Aunque no es la del Twitch Rivals Pero Es entrenamiento al fin y al cabo Así que Cuanto más juegue Mejor estaré Pero sí, ya estamos empezando de culo, tío Y yo creo que ya Adelantar en esta carrera va a ser difícil, ¿eh? ¿Me traes, gilipollas? Venga, tonto Me voy yo también Para el looping es buena idea ponerte en primera persona Te ayuda muchísimo, ¿eh? Es que no me da bien, ¿no? O sea, te hace controlarlo mejor Estás liando los loopings porque piensas que es diferente Pero no toques nada O sea, tú entras en un looping Entra por el looping Entra por el centro y va recto y quieto Sí Vale O sea, tu cerebro está pensando que tienes que hacer algo más de lo que en realidad tienes que hacer Pero en realidad no tienes que hacer No, que no te puedo creer No, que no te puedo creer No, que no te puedo creer ¿Qué hace el Focus aquí? No sé ¡Pum! El Focus AFK, que broma, ¿eh? No sé quién fue Tío, que flipo Vamos Me he comido el Focus, tío Me he comido el grupo, pues me lo he comido entero Bien, 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 bien pillado ahora Vale, vale, vale Te has acabado, te has acabado, te has acabado la pista Tío, pero quien es el séptimo, que no lo veo La me da muy asco, tío, lo de no tener que alcanzar Porque no, no, no No se puede alcanzar Eh, es imposible, boluda Ya no se puede alcanzar O sea, esperar a que termine la carrera y ya, o sea, sin cagarla Yo he remontado Es que me doy pis ahora Cuando de los que lleguís los dos a la final vais a decir Puñetero alcanzar, ¿qué has? Es que lo de alcanzar Es que lo de alcanzar Tienes que estar en el principio Te cago en la olla El grupo B dicen que es fumadita Menos mal que no estoy en el grupo B Menos mal Gracias, señor Yo estoy contigo, no sé con quién más vamos Es que no sé, el grupo A no somos nosotros, creo Está bien pillada esa curva No, otra vez Siempre ha liado aquí Ganamos los dos, tío, y nos vamos a hacer juntos, coño, lo que sea Tiro tu línea Salta al punto Sí Ay, 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 capitán zapatos Zorman, ¿eras tú? Sí, ahí hay que frenar porque si no te vas a la verga siempre Capitan zapatos De hecho, me estoy acercando al noveno La respiración de Luzu en tu nuca Vale, pillamos bien estas curvas Vale, ha quedado una ronda Ah, no, 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 ya estás a la última Bueno, amigos, me voy para el otro Discord Mucha suerte a todos Eh, ya quedan 10 minutos, eh Quedan 10 minutos No tengo tiempo Vale, o sea, que tenemos ya los grupos En teoría, sí A ver, a ver ¿Qué grupo es tuyo? ¡Yahú! ¿Y este en el grupo? Vale Vale, pues sube ahora Espacialos Vale, chicos, pues Va a empezar ya El torneo Eh... No me ha venido bien practicar en esta, eh Para pillar las curvas gordas y eso NF Eh... Vamos a ver con qué grupo nos ha tocado, ¿vale? Porque... Eh... Fuck No hay ninguna captura ni nada, tío Yikes Voy a ver si en el Discord han puesto algo, eh, gente Un segundo Ok Pero también tengo muchas ganas de ver el D Porque ahí Como no hay ningún dominador Va a estar mucho más abierto No hay ningún dominador en mi grupo, eh Eso es bueno Eso es bueno En cuanto al A y al C más Es lo mismo Grupo D Sí, por favor, repasemos Repasemos, repasemos, repasemos 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 Yo soy el dominador Se viene, gente Se viene Dominatrix Que irán a la siguiente ronda Voy a sentarme en la cara de todos los jugadores De mi grupo Y los puntos que ganarán en las tres primeras carreras Se repartirán de la siguiente manera Que vamos a ver ahora mismo A ver En pantalla El primero, 25 puntos rock Se lleva menos Que en el día de ayer Sí Pero va a ser importantísimo Se lleva menos Pero en proporción se lleva más Fíjate que es dos veces y media Tengo que tener cuidado con Ander y Focus Sí, Focus es bueno Ander no lo será Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir Que hay una diferencia Entre quedar arriba o quedar abajo Ya no puedes quedar quinto Cuarto Vas al baño Ya lo he hecho antes de empezar el directo Aquí o entras entre los tres primeros O cuatro primeros en cada carrera O lo vas a... Damear, cagar, beber Y si quedas último en una F*** information A ver qué ponen aquí Lista de cuarenta jugadores Chat El B va a estar súper... Va a ser modo hardcore, eh Creo yo Mira, ya están El grupo de El Dead Juan's Guarnizo Momon Reborn Spursito TV Under Wizak Y Focus Wizak también es bueno en los juegos, eh Así que tenemos que tener cuidado con él Tenemos que tener mucho cuidado con él No hables O no gastes tus energías Vale, me quedo callado Bueno, en juego Vamos a ver cuándo toca la siguiente carrera No le hemos mufa, gente No le hemos Aquí lo tenemos En el rally Que estamos hablando Empezará en unos minutos Ah, a Wizak se le dio mal Sí, empezará antes, eh De la hora estipulada Bueno, depende del día también No lo agafemos, vale No lo agafemos, me gusta Me gusta, me gusta Gracias Gracias por salvarme Porque estaba ya apuntado Nah, ni de coña creo que gane, eh Pero bueno Yo, de verdad que Voy a intentar jugarlo como lo jugué ayer Que nos fue guay Eh, ¿ya me han invitado? What? Rapidez, ¿no? Ya me han invitado ¿Están ya aquí? Uf, me he metido tarde, eh Voy a empezar atrás Pero también puede ser Que esté todo decidido Veremos, ojalá no sea Este segundo caso Hola, gente Hola, Rubius Buen grupo este, ¿no? Grupo humilde Grupo humilde Eh Grupo humilde Reborn, yo solo Que me ven a mí Y dicen ¿Qué grupo tan fácil? La verdad No, 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 no Es que los otros O sea, los otros en plan Por lo menos aquí No tenemos ningún Queer honor Ni nada así, ¿sabéis? O sea que Rubius, cámbiate por Grefg en el grupo B A ver Grupo B Grupo B está chido, eh Agustín, Ampeter Axocef ¡Queer honor se adowne! Madre mía Los que pasen a la final Ya van a ir después De la purga del grupo B O sea, ya van a ir Con menos probabilidades De enfrentar Eso está bien Eso está bien Ya verás que Queer honor no pasa Pero escúchame ¿Tú crees? En el grupo de Ayer El Mada este Quedó tres veces primero Seguidas Sí, también, eh O sea, cuidado, eh Queer honor también Pero Puede ser cualquier cosa Puede ser cualquier cosa Grupo B, sí Yo vengo con una propuesta, chicos ¿Qué propuesta? Eh, regalaros subs A cambio de El tercer puesto O el primer puesto ¿Cuántas son? El equivalente al premio está bien Para cada uno Para cada uno Todo hombre tiene un precio El equivalente a lo que sería El siguiente El siguiente bonus El siguiente premio Que son 200 y 200 dólares 2.200, sí 2.200 para cada persona Sí ¿Te imaginas? Sería la hostia En plan El rival Es que todos quedaráis quietos Ahí en la salida Y yo ahí Tranquilito Avanzando Pues yo voy al baño primero, eh Nah, nah, nah Yo Yo ayer quedé top 3, eh Así que Yo solo os diré Que ojito conmigo Vale, te sacamos de la pista, ¿no? No, por favor No hagáis eso A ver, 2.200 para cada uno No, pero podemos hacer en plan Si yo Si me dejáis ganar esta Y al final acabo ganando el torneo Los 20.000 los resparto entre todos vosotros Exacto O sea, tenemos que confiar ciegamente además Sí Me parece a mí que jodidos vamos, eh Tu amigo el que está empezando una empresa Literalmente Tengo oportunidad de negocios para ustedes Ya estamos todos 3, 6, 9 Somos 10 en total, ¿no? Dice cuántos son, Juan Dice 10 No, estamos 10, ¿no? Ah, no, es el tío vivo No, pero el tío vivo no cuenta Porque está tío vivo Hostia, Zorman está aquí Uff Zorman es tryhard, ¿eh? Cuida Sí, Zorman es muy tryhard Pero no está en el Discord, ¿eh? Yo creo que nos liberamos de él Eliminado Ahora entrará No creo Yo creo que ya perdió Ay, Dios mío Ah, pero no está ni en mi derecho, ¿eh? Yo solo pido Solo pido una cosa Respeten Por favor Respeten Respeten, coño Reborn, tú dijiste eso ayer Y ayer me diste un porculo Que, vamos, no he visto en mi vida No, no Rubio, tú también, ¿eh? No, yo te ponías delante, lo siento ¿Cómo que me ponía delante? Yo si hago daño a alguien Es porque se pone delante mía Y me molesta Yo suelo respetar Es porque se lo merece Nunca hago nada sin un motivo alguno Chicos, se retira Gerard Piqué Qué pena Que sí, Spurs, que sí Que sí, Spurs, fútbol Que sí, que sí, que sí Pelota Piqué Que sí Vean, chicos Algo de fútbol Te hunden billetes Chicos, Piqué se retira Pero ¿Ustedes creen que pueda él Seguir viviendo tranquilamente? Pero Que sí, hombre Dentro de unos años Será capitán del Barça O algo así, seguro O sea, capitán no Del tweet rival Se lo voy a dar Para que le vaya bien A Gerard Piqué Como sea Entrenador Es director técnico A ver, director técnico Es lo mismo, ¿no? Chad, en plan Que entrenador Porque está Xavi ahora En el Barça Mía que no sé mucho De fútbol Pero eso lo sé Es lo mismo Sí, es como Youtuber cuando le llaman Creador de contenido Es como Para elevar más ¿Sabes? El nombre En plan Entrenador suena como eso Entrenador de colegio Pero director técnico Suena como La persona inteligente Que está ahí En plan Calculando cosas, ¿sabes? Igual que eso Youtuber Te imaginas en plan Alguien diciendo Lol, what the fuck Creador de contenido Te imaginas a alguien En plan Interesante, ¿sabes? Lo que hacen las palabras Lo que hacen las palabras La directiva De Twitter A él no lo funen Bueno Yo creo que le da igual Yo creo que a Elon Musk Le da igual, ¿eh? Yo creo que se la pela un poco Yo creo que a Elon Musk Tiene un poco la vida resuelta Un poquito Elon Musk Si no es que le ayude a Gerard Piqué Claro, que le dé algo A Piqué Que le dé un verificado En Twitter Pero Rubius Tú tienes una batalla Campal con él, ¿no? Hombre, tú tienes contacto directo Con Elon Musk, ¿no? Ah, sí Yo, si queréis alguna cosa Para Twitter Yo se la digo Se la mando por WhatsApp ¿Le puedes ir a ver si me aceptan el verificado? Que me lo han denegado ocho veces Se lo diré Luego se lo digo Por ocho dólares ¿Cómo es la casa de Elon? Solo tienes que pagar Sí, por ocho dólares Ocho dólares ¿A qué huele Elon Musk, Rubius? No lo sé Solo le olía a través de una pantalla O sea, nunca le he visto Lo había ver A rosas A rosas Me dio mucha gracia Que cuando le dijiste lo de Sí, pero no crees que va a pasar más La respuesta del vato fue como Nah, no creo Sí, en plan O está full trolling Es verdad que pasa Pero no pasa en plan Con tantos verificados ¿Sabes? En plan pasa con gente random Que no tiene verificado Pero ahora con verificado La gente Vamos Se lo va a hacer Empieza ya Buena suerte, amigos ¿Os vais a mutear? ¿O os vais a quedar aquí? Yo sí, yo sí Porque si no me toques Oh, my God Jeff Bezos ¿Qué coche? ¿Qué coche? Es broma Coche Venga, chicos Pues si ellos se mutean Yo también Ay, no De noche, no De noche, no De noche, no Venga, modo Batman Modo Batman Aunque no puedo ponerlo más negro El coche Pero bueno, modo Batman Postamos mil por mí Y se viene, gente Ahí está la apuesta Uff Lo malo de esta carrera Es que voy a empezar muy atrás Pero a lo mejor Nos viene bien, eh Nos viene bien ¿Quién sabe? Tengo que jugarla Super Focus, ¿vale? Así que No estaré muy atento Al chat y eso Ah, bueno Tan atrás tampoco, ¿no? Segundos Not bad Ahora vamos a intentar jugarla Con cabeza, eh, gente El problema va a ser Cuando vayamos por tierra, tío Vale Hemos empezado con el turbo De puta madre Wow Vamos super adelantados Vale Con cabeza Con cabeza Con cabeza No hay prisa No hay prisa No, respeta, respeta Animal de granja Reborn No puedo frenar tanto, eh Estoy frenando demasiado las curvas Pero tampoco puedo Ir follado, ¿sabes? Necesito intentar pillar el... ¿Quién coño es que ir pa' gente? Uff Uff Cuidado aquí, eh Estas curvas son... Muy peligrosas, tío Hostia, se han chocado De puta madre No, mierda Soy gilipollas Tendría que haber herido por la derecha Shit, boy Vale, pero la pueden cagar, eh Todo el mundo la puede cagar Así que yo voy a estar a la espera atrás De chills Con espacio Sin chocarme con nadie, ¿sabes? Y esperando a mi oportunidad No pasa nada Me abro un poco Uff 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 La ha cagado maza aquí Yo también Le he seguido, claro Estaba viéndole a él más que a lo otro, ¿sabes? Hay que adelantar a Focus ahora Dos de tres Ya sabemos que esa última curva es muy peligrosa, ¿eh, gente? No, no me jodas, por favor, Reborn Vale, está bien Podemos pillarnos rebufos ahora Nos besamos un poco los culitos y Oh, oh Casi la liba ahí, ¿eh? Oh, oh Hola Rubius, mi nombre es Mauricio, me encantan tus directos Y me pones los días felices, vas a perder hijo puta Uff, la cago rebuena aquí Vale, curva de izquierda aquí, muy abierta, o sea, muy cerrada Uff El reborn es tontísimo, ¿qué coño haces imbécil? ¿Reborn es gilipollas? Te quiero mucho, pero cabrón ¿Bobo o qué? Me cago en Dios, tío, ya, ya, fuck ¿Qué cojones hace, tío? Podríamos estar hechiz adelantando a Focus, tío Ibai se revista ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, soy imbécil, tío. Gracias. 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 a Reborn. que lo voy a pegar un tiro. se lo merece. se merece un tirito. mira, aquí está Spursito. que va a venir la policía a por mí. venga, que me coman los huevos. que me coman los huevos. me mola que estemos todos en un lobby, ¿sabes? mía, mía, mía. Ah, no. ¿Skirpa? ¿Quién coño es entonces? Si acabo de matar a Spursito. ¿Iba de Luigi? Ah, a Under. Yo llamándole Spursito, ¿sabes? Odio apuntar con consola, tío. Lo odio. No hay peor cosa en el mundo que jugar a FPS, a... 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 a shooters con mando, tío. Menos mal que hay a IMA6 porque si no, mía, ahí está Reborn. Le voy a... le voy a dar... mondongo. Le voy a dar mondongo. ¿Qué ha pasado? No. A este... a Reborn le voy a rajar. Directamente lo rajo. Ven aquí, cabrón. Reborn, ven, 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 tontito, ven. Ven, tontito, ven, 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 Reborn. Ven, 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 tontito, ven. Me cago en la puta. La policía. Voy, voy a por él. Sé dónde estás, Reborn. Sé dónde vives. Tengo tu IP localizada, wey. Voy a pegar este coche y voy a por él. Le voy a rajar. Le voy a rajar. ¿Qué carrera ha tocado ahora la de karts? La verdad es que... Creo que va a ser la que menos me guste. Pero bueno, ayer dije lo mismo sobre la de agua y al final acabé primero, ¿sabes? en ese, así que... Momon. El coche está Reborn. Replay, ahí está. Cambia de arma. Ahí, ahí, ahí. Reborn muerto. En los karts desaceleran las pendientes, pero las pendientes hacia arriba o hacia abajo. O las dos. ¿En las dos? Vale. Vale. Claro, habrá que ver. En plan, porque es que todos... O sea, este mapa es nuevo para todo el mundo, ¿sabes? En plan, nadie ha jugado estos mapas. Corre, 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 corre. Rápido, 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 rápido. Rápido. En karts no usaría el freno o lo menos posible. Ya, es lo que hice antes y iba bien. Vale, nos hemos metido rapidito, ¿eh? ¿Qué estás, Tite? ¿Estás Tite? Se viene. No, ¿por qué? Pues tío vivo, tío vivo. No estés Tite, ¿eh? Hola. Sí. ¿Tite? Hostia, que tengo que pagar 200 pavos al este para que me quite las estrellas. Te estoy matando policías sin que te... Ah, bien, bien. Que tienes que quitarte las estrellas para hasta la invitación, ¿eh? Está desahogado. ¿Por qué hay policías en este coche? Tienes que quitar las estrellas para la invitación, ¿eh? Ya siento que todos vamos a adiar un vergo a esta pinche carrera. Tienen que matar. Los karts a muy alta velocidad es difícil controlarlos. Ya, es lo que me he dado cuenta antes, ¿eh? Se nota un huevo eso, tío. Se nota un huevo eso, tío. En los karts. Así que voy a ir... ¿Cómo he ido ahora, eh? Chills. Porque habéis visto en plan que no... Hasta en las rectas no he ido a tope. Bueno, sí. En la recta recta sí que he ido a tope. Pero cuando sabía que venía una curva o que iba a cambiar un poco el camino, siempre... No iba en plan a tope tampoco. En vez de frenar lo que hago es soltar, ¿sabes? El... El acelerador. Es un consejo que me disteis ayer que va bastante bien. Ni tan rápido ni tan despacio. Exacto. ¿Cómo estamos jugando, gente? Espera, te voy a ver si se ve el mapa. Uff. Oh, Dios, cuántas curvas la virgen. ¿Qué? Dicen que si no activáis el control más, quedáis eliminados, eh. ¿Eh? ¿Qué? Ah! Si no me dejáis ganar, quedáis eliminados, eh. Falta uno por entrar. ¿Quién es? Tenga los huevos de decirlo. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Falta Focus 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 Es el que más level tiene aquí Vale, a ver si es verdad Eso de que si nos unimos En plan los primeros Acabamos arriba, en la salida Es muy importante eso también Pero claro, antes en la de kart De entrenamiento, estábamos primeros Y hemos acabado un 13 o algo así, ¿sabes? Posición 13 Así que tampoco hay que fiarse mucho de eso Vale, venga La penúltima carrera, gente Penúltima carrera Anulerme las mufas Iniciando pone Estoy nervioso No lo voy a engañar Estoy un poco nerviosete Me apetece ganar esto Yo creo que si juego con Como he estado jugando Ayer y hoy Vamos, chills Yo creo que la gente no tiene paciencia En plan Para tomarse las cosas con calma, ¿sabes? O es lo que me estoy dando cuenta, ¿sabes? En plan Yo noto que si me lo tomo un poco más con calma Que el resto de gente Me va a mejorar Aunque no vaya tan rápido Me va a mejorar a la larga Así que veremos Uff, las apuestas están 50-50, ¿eh? Súper igualadas, tío Holy Ayer me puse música de Animal Crossing Para relajarme Y me fue bastante bien, la verdad Me fue de puta madre eso Encontré una playlist de Runescape Bastante chill Vamos a ello, chicos ¿Por qué no empieza? Me está empezando a preocupar esto Why doesn't it start? No, tío ¿Cuándo empezamos, se supone? A las 8 ¿A las 8? No sé ¿Has faltado a 10 minutos? No te miedo, ¿no? No, no se ha hecho así por horas En el Twitch rival se supone A las 10 empieza Que empieza ya Que empieza ya Que empieza ya No lo han hecho así en ningún momento Me da igual que empiece ya Porfa, activar el control plus ¿Pero qué coño es eso, gente? La extensión La extensión Ah Para ver Control plus Extensiones El grupo B ¿También en su grupo? Sí ¿Cuánto? Configuración ¿Quién ha quedado primero? Mata, ¿no? ¿Y tercero? Extensiones Tercero No me acuerdo Creo que Coro Que Coro quedó tercero ¿Qué roro? Oye, pero que detrás Estaba con nosotros Antes, atrás Todo el rato Estaba conmigo atrás ¿Saben el rumor Porque se está filtrando ahorita Que yo creo que es completamente cierto Au, mis huevos Que después de las carreritas Se va a sacar oficialmente El tráiler de GTA 6 ¿Te imaginas? ¿Qué? Oye, una pregunta Lo del control plus ¿Es el control plus stream kit? ¿Es lo que hay que instalar? Eso es Sí, sí, eso es Vale, activar En componente 1 O en superposición ¿Cómo era esto? En superposición Superposición Overlay 1 A ver que tengo Ah, tengo algo Del multiversus Lul O sea, Petra y Focus Antes en las otras carreritas Estabais quedando últimos ¿Eh? Y ahora primero Es que no tiene sentido Vamos a ver Y ahora primero Se dejaba ganar Es que los cars Así Vale, chat He instalado como una extensión ¿Os sale algo en la pantalla ahora? ¿De control plus? O algo así Activada Emotes Componente ¿Sí? Algunos sí A ver, no En móvil no sale Esto es algo Exclusivo de Espérate Voy a recolocarme los huevos Un momento Porque me están Socando todo el rato Y me duele Aquí Ah Ya está Es que Cambiaba de postura Y se me Enredaba Tío Son unos huevos Enormes Tío Vale, bueno Creo que esto es algo Para ellos O para que vosotros Podáis botar el mapa O algo así En el futuro Creo que si llegamos Nosotros a la final Podréis botar en plan El siguiente mapa El siguiente modo de juego Desacelera el final de las pendientes O sales volando Sí 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 Pero claro Yo no sé si va a haber pendientes En este mapa En esta zona En esta zona Os suena de que haya pendientes En esta zona del GTA Esto es donde pillar los helicópteros ¿No? Ay, que empieza Que empieza Que empieza Que empieza esto, gente It starts It begins It begins Comienza la UEA Comienza la UEA Vale, Beto El color negro me ha dado mucha suerte En este torneo Así que vamos a Vamos a ello Vamos a ello, gente Good luck, have fun Hostia, con lluvia y todo Pero que se fuma Josepo Que se fuma Josepo por las noches Bro Vamos Se vienen cositas Vale, empezamos bastante adelante Eso está bien Eso está muy bien Tenemos que intentar no cagarle Ninguna curva Y que no nos choquen ¿Vale? Estamos segundos, gente Red primero Y con lluvia Dos Uno Empezamos con turbo De puta madre Vale De momento parece ser Que no hay ninguna pendiente De momento parece ser Que no hay ninguna pendiente Lo siento, Reborn Es el karma Hostias Menudas curvas Gente Loco ¿Pero esto qué es? Qué locura, tío Qué locura de mapa Loco Vale What the fuck Voy a intentar echarme la cámara más para atrás o algo, eh No puedo Esto es el máximo Esto es el máximo duty Hostias, chaval Menudo mapa de mierda, loco Menudo mapa de mierda Imagínate que empiezo a ir mal en algún momento ¿Sabes? En plan al revés Ni me daría cuenta, eh Ni me daría cuenta, gente Vale, Reborn Va súper adelantado, eh Súper adelantado Aquí estos me pueden pillar En cualquier momento Pero ya más o menos sabemos cómo va el mapita Así que nice No hace falta frenar tanto, eh Creo que estoy frenando demasiado Creo que si hago así Me abro aquí Hago así Ahora vamos bien Vale, nice Aquí esto Ahora derecha aquí ¿Cómo voy a ir cuarto? ¿Por qué voy a ir cuarto? Está mal hecho, ¿no? Coño, la puta Que parió Qué mal Me ha confundido mazo esa mierda, eh Puedo ir cuarto, tío He dicho algo, está mal Pensaba que estaba yendo al revés O algo, ¿sabes? Vale, tengo que empezar a acelerar más, eh No puedo Permitirme que Vale Vale, aquí es cuando antes he frenado mazo Que no hacía falta frenar tanto Pero lo he hecho Vale, Reb Va súper adelantado, eh, cabrón Va muy bien el Rebón Vale, a ver si pillamos el rebufo de este En la recta Vale, bien, bien, bien Vale, este es Ander, creo, eh Rebón va flying, chaval Va a ser muy difícil Hostia, perdón Hostias, perdón, Ander Perdóname, Ander No era mi intención, te lo juro Hostia, perdón, Ander Uff Lo malo de ir, en plan Por delante de alguien Es que no sabes muy bien por dónde ir, tío Es un lío este mapa En plan, a veces me confundo mazo Y parece que, ¿sabes? Vale, cuidado con Focus Que no es Pierre Rebufo Mierda No, estamos bien, estamos bien, estamos bien Prefiero que Focus vaya adelante, eh Pero ya que Ander vaya adelante también, no No sé cuántas rondas quedan, eh A lo mejor esta es la última, gente No, no, no Me la líes, cabrón Hijo de puta Oh, fuck No, 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 no genetic Quita, 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 Focus Quita gordito Quita gordito Vale, queda, no sé cuántas rondas quedan Y ahora lo veremos ¿Ese Reborn o es el que va en plan ultimísimo? 3 de 3, va, esta es la última, gente Esta es la última Hostia, perdón, Reborn O sea, Focus, como te llames Wizak, hostia, Wizak, va fatal Va fatal el cabrón Mierda, ¿por qué he hecho eso, tío? Focus Respetec Hijo de puta Me da la última vuelta El Reborn lo hemos dejado en plan vía libre totalmente, ¿eh? Ha sido increíble Venga, tengo que intentar pillarle el rebufo a este Toma Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¿Ves? A eso me refería, tío Que si no vas en plan súper atento Aquí te chocas, tío ¿Dead? What the fuck Hace el ded aquí Bueno, puedo pillar el rebufo a lo mejor, ¿eh? No me toques los huevos ¿Ha faltado otra ronda? What? What? ¿Dead? ¿Qué haces, animal de granja? Joder, macho ¿No era la última vuelta? What the fuck? Ponía 3 de 3, ¿no? 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 No, 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 no Soy imbécil, tío Un fallo, tío Solo un fallo y ya la cagué, tío Fuck Por un fallo, tío Aunque Focus ahora a lo mejor Rev live ya ha acabado Vale, vale, sí Esta es la última Pensaba que era la última en el anterior, tío Me había confiado mazo, tío Putada Qué putada, gente ¿Quinto? No, eso es imposible Buah, qué putada Qué putada, chicos Bueno, cuarto está bien Cuarto está bien Cuarto está bien Cuarto está bien, gente Cuarto está bien Creo que nos mantenemos igualados con Ander, eh En puntaciones Cuarto está bien Qué putada, tío Lo del Dead Me ha jodido mazo, eh Lo del Dead y la cagada esa que he hecho al final Me ha jodido mazo, tío El Dead es un hijo de puta Lo digo aquí delante de todo el mundo El Dead es un hijo de la gran puta Ay Rubius Yo te he dejado Pues sin querer No sé cómo lo hago, tío Lo sé, lo sé Yo te he dejado atrás de Spursito, tío GGs Creo que ahora voy igualado de puntos que Ander, eh ¿Cómo corrías tanto en la recta, tío? Me has chocado una vez en la recta Que digo, no sé cómo ha venido tan rápido ¿Quién? ¿Yo? Porque te pillaba Te pillaba el rebufo, sí O sea, parecía que me había caído un camión Vale, creo que vamos muy igualados de puntos, eh Todos, de todas formas No, no, no ¿No? Ah, yo creo que Reborn Rubius y Focus ya GGs No sé yo, eh Porque Ander también quedó bien en el anterior O sea, Ander ha quedado cuarto Claro, por eso En plan, nosotros dos deberíamos tener los mismos puntos ahora mismo Tal vez están peleándose, tal vez Dios, qué putos nervios, eh De verdad Aquí, aunque quedéis últimos, yo creo que pasáis, eh O sea, sobre todo lo que habéis quedado en el top 3 Hay que echar cuentas de los puntos, cómo va Sí A ver, voy a ver lo de los puntos un segundo A ver cómo va ¿Cómo está quedando esto a nivel de puntos? Ahora tú vas primero, yo segundo 15 25, 18, 15 Es el top 3 Porque 18 más 18 son 36, ¿no? Y 25 más 15 40 No, yo voy primero Tú ganaste la primera, ¿no, Reborn? O sea, Focus ¿Cómo? Tú ganaste la primera A Focus Si yo he ganado esta Focus has quedado cuarto ahora, ¿no? Vale Vale Mada En el grupo B, Mada otra vez primero, ¿eh? Vas cuarto Pero no tiene sentido que yo vaya a cuarto Tenemos que ir Reborn O sea, Ander y yo iguales Porque tenemos los mismos puntos Mada otra vez primero No, pero tú antes has quedado tercero Yo cuarto, ¿no? No, yo en la anterior Sí, claro En la anterior Yo quedé tercero Vale, sí Pero por eso no Tenemos que tener los mismos puntos No, porque tú has hecho 3-4 Y yo he hecho 4-2 Ah, tú has quedado segundo en esta Ah, vale, vale, vale Pensaba que habías quedado tercero Vale, vale, vale Vale, vale ¿Quedo segundo, Ander? Eso por ahí No te pillaba, pero Ahí está Chicos, creo que va a ser caso De que jugamos como nunca Y perdemos como siempre Pero bueno Vamos a No vamos a desmotivarnos Porque la última carrera, ¿vale? Va a ser de Va a ser acrobática, ¿vale? Que es lo que más o menos se nos da bien Así que Estoy confiado Y Y veremos A ver qué pasa Solo tengo que jugarla con cabeza Y ya está No desconcentrarme en ningún momento Porque hay tonterías Que me han desconcentrado mucho en los cards Y han sido en plan el death por ahí Lo de que ponía en plan que iba quinto Eso me ha descolocado mazo, ¿sabes? Porque Abajo ponía que iba quinto Cuando realmente iba tercero Y era porque el checkpoint no lo había pillado todavía Era como algo estúpido, ¿sabes? Y eso me ha desconcentrado mazo Y me ha descolocado Así que Voy a intentar ignorar El Las cosas externas esas Y voy a intentar Si Si quedara segundo, gente En la siguiente ¿Quedaría en el top 3 o no? ¿Sí? Tercero es lo que más jodido estaba, ¿no? O sea, si quedara tercero A lo mejor Dependerá de lo que haga el resto de gente también Ahí ves Depende desde Ander ahora Se han repartido mucho Se han repartido mucho los puntos En puntuación van igualados Van igualados en puntuación Pero Betra yo creo que sí ya pasa, ¿eh? El tercer lugar no está tan cerca A ver Voy a ver un segundo No hay ninguna pantalla donde se pueda ver En plan las puntuaciones totales, ¿no? Eso sí, tiene que ser el stream La configuración Pantalla O cámara Y ahí buscas algo que diga Una opción de cámara alta o baja Pon la alta Si la tienes baja Te servirá mucho para ver mejor Así A ver Pero no quiero tocar nada, la verdad En plan Me da cosa Tocar cosas ahora Y jugar de manera distinta, ¿sabes? Eso tendría que haberlo hecho antes Eso tendría que haberlo hecho mucho antes En Twitch Rivals Espera, a ver En el canal de Twitch Rivals, ¿no? Vale, aquí menos 13 Va primero Taniz en segundo Karchez Luz o Auron Esto se van, ¿eh? ¿Por qué la barra aquí es más grande? ¿Esto significa algo? O me fue un porro Y ahí estamos Tres puntitos, ¿eh? Tres puntitos, gente Entonces Esa pelea hay que verla La de Ander y Rubius hay que verla Sí El de Andy y Wizzak Sí que están completamente fuera Y Juan probablemente también Sí, sí, sí Tiene que dedicar Ander A pasar por delante de Rubius ¿Luzo está jugando, por ejemplo, o no? ...con la posición que terminen prácticamente Sí Pero tiene que Entrar en la meta Antes que Rubius No están jugando Creo que se están metiendo En la siguiente carrera Tres primeros Muy hardcore esto, gente Muy hardcore, ¿eh? Ya aquí con cualquier fallo Cagamos, gente Cagamos En acrobática con cualquier fallo F Pero no es acrobática metamorfosis, ¿no? No es carrera metamorfosis, ¿no, gente? En plan Es carrera acrobática normal O sea Un coche Y ya está Sin cambiar de nada, ¿no? Rubius top 2 y la clavas Va a estar difícil, tío Va a estar difícil Son muy buenos Son muy buenos El que tiene la presión es Ander ¿Por qué? Depende de Ander Pero es que Ander Antes quedó según No Claro, en esta ha quedado segundo, gente Ahora esta Vámonos Se viene la última La última La que lo decide todo, gente 4 y 2 Ah, vale Y yo 3 y 4 Uf, este mapa A ver Vale, vale Tiene de todo un poco, ¿eh? Va a tener saltitos Va a tener no sé qué Bof Bof A ver Uf Previsente Volaría que hubiera Una Un cara a cara Una cuarta carrera Dice Dice Follower A ver A ver si dicen algo en el chat Grupo D Grupo C Aquí Vale Uf 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 Qué tensión, gente Venga, tú puedes Tito Rubio Menor que 3 Voy a comunicarme mentalmente Con Juan Con Juan Guarnizo Y le voy a decir Por favor Revienta Reborn Revienta Focus O revienta Ander, por favor Revienta Uno, dos, tres Échalos de la carrera Dedícate a eso Por favor Hazlo 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 Te doy lo que quieras Juan Te doy lo que quieras Te doy lo que quieras Juan Tienes que ser Mi sicario En esta partida Juan Solo con ganarle a Ander Paso O sea que si Ander Por ejemplo Se queda atrás Y yo quedo Bueno, claro Es verdad O sea, esto es un 1 vs 1 Contra Ander Es un 1 vs 1 Versus Ander Esto, eh Uf Claro, porque Los puntos ya Pero bueno Puede que pase Alguien que ha estado Cuarto en las dos Anteriores Y que quede primero Y que se llegue Más de puntos ¿Sabes? Yo voy a jugar Como siempre Jugaré como nunca Y perderé como siempre Pero me gusta, eh Me gusta esa tensión Que hay, tío Es como Mola No había sentido Una tensión así En Twitch Rivals Desde hace más de tiempo Tío Juan pide 50 subs Telepáticamente Juan, que sean 100 100 subs 100 subs Y un camión en tortilla Vale, Juan Aparezco en tortilla también Aunque Vegetta me mate Lito rojo Gracias 200 subs Se viene Se viene, gente Se viene Por favor Que tengamos una buena posición Al principio, tío Por favor 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 Silencia Vale, empezamos bastante adelantados otra vez Hemos tenido suerte en el spawn Pero puede pasar cualquier cosa, eh, gente Dios, menuda fumada de mapa, gente Holy Uf, muchas curvitas Creo que empezamos primeros Primero sin con turbo Rebord segundo Cuidado, cuidado, cuidado Me tengo que abrir un poco aquí, si no No, tío, este tío es tonto Ya me ha jodido la carrera, no sé quién coño ha sido Pero me ha acabado de joder la carrera, tío Holy Se puede, gente, se puede, se puede, se puede Se puede Aquí la pueden liar muchos, eh A la gente ya se la suda, tío A la gente, la gente ya va Que se la suda, tío Holy shit, boy Solo al principio esto, eh Todavía se puede, pueden pasar muchas cosas Con calma Estas curvas son peligrosas de cojones Cuidado Y se puede caer cualquiera, eh Uf, se ha caído uno Y yo casi también me caigo Pintos Focus está primero, uf Jodida la cosa, eh, jodida Estas curvas me matan, eh, gente Me matan Ponemos el coche para adelante Para más velocidad Ahí estamos Vale, este es Ander Cuidado Hostias, hostias Bien, Ander la ha cagado, gente Ander la ha cagado Estamos terceros Con cabeza ahora, eh Por favor Con cabeza Uf, esta carrera es el demonio, tío Esta carrera parece el demonio, tío Focos, no me des por culo Por favor, te lo pido Respetémonos Como buenos amigos que somos Vale, dos de tres Hay que tener mucho cuidado con el salto Donde la ha cagado Ander, eh Porque nosotros casi la cagamos también Casi la cagamos ahí No, 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 focus, focus Para, para, para No, focus No vayas tan rápido, coño Que podemos ir bien Hostias, adelantame si quieres Me la suda Yo tu primero Si tanta ilusión te hace, coño Vale, déjame Casi me la como Cagaprisas, eh, loco Vale, ahora Ahora es el momento peligroso, eh Momento peligroso ahora, gente Falta ir rápido Vamos lentos Seguros Lentos y seguros Me da igual que me adelanta aquí Focus, la verdad Me la suda Ah, se puede ir por la derecha Lol Se puede ir por la derecha ahí What? ¿Cómo coño ha ido focus por la derecha? Uff Uff No, 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 no Ojo Hoy, 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 hoy Focus ha caído, eh Ese, ese loop es el demonio, gente Ese loop es el puto demonio Me están sudando las manos, eh Te lo juro Me están sudando las manos Que flipas, tío Y las bolas también 3 de 3 Cuidado con esos movimientos Al final de una rampa Porque la podemos cagar mucho Con calma, no hay prisa No hay prisa Me da igual que me adelante el naranja El capitán zapato Solo pido que respete, por favor Solo pido que respete, por favor No pido absolutamente nada más en esta vida Solo que respete Vale, cuidado Creo que a lo mejor nos damos aquí, eh Nada, estamos bien Aquí, vale Sí, se puede ir por la derecha Efectivamente Pero yo no voy a hacer eso No tengo goos de hacer eso La verdad, ahora mismo Ahora cuidado con el loop, eh, gente El loop este es muy peligroso, tío La podemos cagar Lo tenemos que jugar con cabeza Ya está Uy, capitán zapato Uy, Isaac, por favor No me jodas Ese por favor Te lo pido Vale, bien Se ha caído No me quiero reír Pero me alegro Dime dónde va Ander, por favor Dime dónde va Ander Dime dónde está Ander, por favor Dime dónde está Ander Enseñame dónde está Ander Enseñame dónde coño está Ander ¿En qué posición está Ander? Ander, Ander ¿En qué posición estás? Ander, ¿en qué posición estás? Está muy atrás, creo, eh ¿Sí? Creo que... No, creo que ha pasado ya Ander, eh Ah, no Ha pasado todavía Yo no estoy jodiendo, Rubius Tiene que quedar último Creo que paso, eh Creo que paso No, Rubius, tú sí pasas Tú sí pasas, seguro ¿Cómo has quedado, Rubius? Eh, segundo, segundo He dejado a Zorman pasar Porque me estaba poniendo muy nervioso He dicho, mira, voy primero Pero lo voy a dejar pasar Porque yo quiero tomármelo Tranquilamente y no caerme El que, el que No puedo joder a... Mira, tengo aquí a Ander A ver si lo jodo Zorman, si lo jodo Si lo jodo Le he jodido, le he jodido Pero ¿por qué? Zorman, ¿qué vas a pasar? Le he jodido, le he jodido a Ander, eh Madre mía Zorman, lo he hecho por ti, Zorman 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 Si queda último No Creo que tampoco Si queda último, pasas, eh ¿Cuántos puntos tenías, Zorman? No, no, yo no paso 14, 14 14 14 Si Ander ha quedado último, pasa Si no, no No, pasamos Rubius, luego un día No sé, yo hasta que no vea la puntuación No me fío Yo hasta que vea la puntuación No me fío Pasaron 300% Hostia, Zorman Zorman, ha quedado penúltimo Quedó penúltimo Hostia, Ander Por uno Por uno, Zorman Por uno, tío Pero Ander Yo cuando he visto a Ander explotar su coche En plan, cuando iba por delante mía He dicho, bien, gracias a Dios O sea, me he sentido mal Pero... Luego me he caído No sé hacer el looping ese, tío Es que el loop ese, además, es súper peligroso, ¿eh? Porque te puedes caer a la izquierda todo el rato Y es lo que le pasó a Focus Me he caído cuatro veces, tío Nada, GG Zorman Zorman ¿Para qué? Dime, dime Yo creo que has quedado cuarto, Zorman, creo, ¿eh? Cuarto o quinto, creo No, no, ahora veremos, ahora veremos, chicos Y hasta que no salgan los puntos Hay que ver la puntuación ahora No sabemos nada, tío Con la puntuación Yo creo que Focus, Rebón y Rubius Pasáis Yo también creo que son Focus, Rebón y Rubius A ver, a ver Ahora veremos Ahora veremos Seguro, seguro, ¿eh? Segurísimo Esperemos A ver Zorman va a quedar cuarto o quinto Oye, los tres que habéis ganado Ganad a algunos de vosotros, hombre Iremos por el grupo D Por el grupo D Ya les acaban de mostrar las votaciones, amigos Y van a tener cara a cara ahorita ¿Qué dices? Duro No me jodas Pero, espera, cara a cara en la final No me jodas ¿Cara a cara en la final o cómo? ¡Cara a cara! Pero cara a cara entre quién, entre quién Entre los doce finalistas Ah, entre los doce finalistas ¿Y esa es la final ya del torneo? No, no, no Es un cara a cara Una acrobacia con transformación Y la última No me acuerdo qué era Creo que era un NASCAR Hostia Qué trolls Y eso lo ha votado el público, ¿no? Eso Sí, lo ha votado Las dos primeras lo ha votado el público Hostritas Escúchame, tenemos que hacer Tres carreras los doce, ¿no? Sí, tres carreras los doce Buf Las dos son de la votación es de la gente Y la tercera es un NASCAR con transformación Oye, Robius Sí Sigue el único que está nervioso Yo estoy sudando, te lo juro, estoy con las manos sudando, tío No sé por qué, pero me importa mucho este torneo, tío Mada tres veces primero Mada primero, eh, ojo Holy Pero espérate, a lo mejor En el cara a cara lo podemos joder vivo, eh No, ayer quedó primero en el cara a cara también, eh También, pero este tío que es La leyenda del gaming 2.0 Que sí, que sí No, te lo juro Que yo quedo ya en primero en el cara a cara, eh Y te lo he dicho Quedó tres veces primero El único que se lo dio mal Fue la carrera en el agua Vale, la carrera en el agua se me dio de puta maravilla Donde teníamos a Carche Chat Si pasamos La siguiente carrera desbloqueo de Twitter Desbloqueo Uf, Auron se quedó atrás Luzu y Alexby también Ah Hostia, es que Auron quedó octava en la de Karche Quedó octava en la de Karche, tío, Auron Puta Pero es que mi duelo con Ander, tío Ha sido en plan final de anime, eh Ha sido final de anime, gente He hecho una predicción bastante acercada por ahora Y bueno Lo que me gustaría ver ahora es el grupo D Porque creo que era el más complicado de Pues predecir, ¿no? Había gente con... Estamos, gente Estamos, sí Let's go Let's go Uf, uf, uf ¿Ves? No hemos tenido ni una primera posición, pero hemos sido humildes y tranquilitos Humildes y tranquilitos Pero para la final no podemos hacer eso, eh Para la final tenemos que ir ultra tryhard, tío Todo lo que sea que dar por detrás de la quinta posición Te condena y lo estamos viendo Mira, Ander, cuarto, segundo, noveno Y se queda afuera Era muy cruel Buen equipo este, eh Revolve, Focus Me gusta, me gusta Equipo Tortilla Tortilla 1 No, no, vamos a ver No, vamos a ver la clasificación final Entonces, ¿cuándo cambio Tortilla? Eh, si es verdad que Juan Obviamente, broma, pero sí Juan realmente ha empujado en algún momento a Ander El regalo 100 subs O sea, el regalo Pues sí, 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 claro Totalmente, totalmente Igualmente, chicos Aquí viendo el grupo final Vosotros, después de haber visto todo lo que hemos visto Y la trayectoria que han tenido cada uno Con quién nos quedaba El top 3 Vamos a decir Yo te diría Mada Petra no lo hemos visto Creo que Tengo que estar atentos a esto, eh Si veis en plan que hay una habitación le damos rápido O sea, que ahora hay un cara Esto va a ser Esto va a ser Terrible, gente Terrible Es que en el No sé a qué grupo vamos ahora Sí, bueno También os digo que en el cara cara Es una carrera en la que puede pasar de todo O sea A qué grupo vamos los del cara a cara El cara a cara me voy a enfadar mazo, eh Vale, chat Aviso, ¿vale? Hago un aviso Públicamente De que pido perdón A toda la gente a la que voy a insultar hoy, ¿vale? No es nada personal No es nada personal Pero os voy a insultar mucho Y seguramente acabe cancelado Así que Chicos Por la tercera funal del mes Vamos a ello Y estamos a día 4 A ver, ¿a qué grupo vamos ahora? Ahora lo dirán, ahora lo dirán Ahora lo dirán Nascar la tercera Nascar la tercera, espérate Espérate, ¿cómo? De las que quedan por delante Nascar es la única Que no hemos visto todavía Nascar ¿Cómo coño? Yo no he practicado Nascar para nada, eh A ver Ronda final 12 participantes finales Pasaron a la ronda final Donde a lo largo de 3 carreras Podrán determinar quién es el campeón del evento Vale, vale Hostia, qué guay O sea que participamos en todo el evento Final ya, qué guay está eso Las dos primeras carreras A ver Las dos primeras carreras serán decididas por el público O sea, por vosotros Vosotros, hijos de puta Habéis elegido cara a cara y qué más Cara a cara y qué más Sí, sí En cara a cara sí que voy a poner música de Chile Somos finalistas, eh Oficialmente somos finalistas Jámala, jámala, jámala Mira, consejos de Nascar A ver Ah, transformación Bien, transformación es nuestra especialidad, eh La especialidad del chef La especialidad del chef Nascar GTA Eh Trucos Carrera de Nascar con 30 personas Es una locura Nueva actualización Cómo ganar Carreras Hotring Stockcar Estiro Nascar A ver Hola ¿Qué pasa con ustedes? Tomcat Y hoy Estamos de vuelta en GTA 5 Que muchos de ustedes han solicitado Y les voy a enseñar un par de cosas Un par de básicas En cómo mejorar las chances de ganar En estas Hotring Que son básicamente Big Huge Stockcar Races Que se hacen en Massive Tracks Bueno, Algunos de ellos son massivos Y algunos de ellos No son tan massivos Como el resto Como el resto Lo voy a tener aquí Porque si me llega El mensaje de invitación ¿Vale? Hostia Esto va a ser una locura Tío Qué guapo Vamos a jugar esto también Dying Reption Algún vídeo de esto No, voy a buscar Josepo Que siempre tiene el mando En la pantalla Me han dado consejos Muy buenos Estos últimos días Con sus directos Y eso Me han invitado Me han invitado Me han invitado Me han invitado ¿Ya? Ya, qué rapidez ¿No? A ver en qué En dónde nos meten Vale Hostia, qué rapidez Yo pienso que aquí Van a tomarse una pausa Más grande O algo Hola chicos Este es el canal De los finalistas Debería ser Los ganadores La élite La élite La élite Empezamos Con cara a cara Uff Ah no, cara a cara Es la segunda Me dicen Vale, vale Ahora es Transformers ¿No? Sí Vale Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas 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 Oye Oye, poca coña Los que hemos practicado Los que estamos en llamadas antes Estamos todos aquí Todos aquí, tío Increíble Excepto Mada Que va con un volante Ah, va con volante Holy hacks Ah, que va Ah, coño Esos son los chetos Que lleva Va con volante Me lo ha contado alguien Nah, eh Aquí yo creo que va a ser muy YOLO No, pero esta es ¿No lo crees? Espera Esto va a ser muy YOLO Una pregunta Una pregunta ¿Los finalistas nos llevamos más dinero o no? Solo por estar aquí Sí, sí, sí Te vas a 1200 ahora mismo 2200 Vale, entonces ¿Qué toca ahora? ¿Cara a cara? No, ahora transformación No, acrobática Acrobática, perdón Acrobática Pero en verdad debería ser cara a cara Ahora que dicen La han publicado en el Rivals ya Acrobática primero Luego transformación Eh, chicos Si quedamos Sextos, 3000 pavos para subs Para subs en el challenge de God of War Que vamos a hacer, ¿vale? Todo lo que gane en este torneo Lo voy a invertir en suscripciones Para cuando salga el God of War Ragnarok Para regalar subs por cada muerte Igual que hicimos con el anterior Se vienen cositas Así que tenemos Cuantos más, mejor Cuanto Miren, si quedamos top 1 Dios Buah, es que hay gente muy buena En este equipo Están literalmente todos, tío Están todos, tío Keroro Eh, Mada El 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 13 creo que es bueno también Bof Vetra Reborn Focus Es que Yo me he colado aquí Humilde 20 Pero me van a dar una paliza Que flipas Me van a dar una paliza Que flipas Gracias, tío Un saludo menor que tres Un saludo menor que tres Un saludo menor que tres Cambio de último momento En el rival No pasa nada Exactamente De menos de uno Ah, ah Estoy nervioso, ¿eh? Yo también, tío Yo también, sí Final round Pero qué nerviosos Pero si lo que vamos a hacer Es insultarnos a sacudad Sí Va a ser la risa esto Deberíamos de jugarlo todos Sin mutearnos Esta Claro, claro Pero esa es la gracia También me desconcentro Vale, vale Pero yo no hablo, ¿eh? Yo no voy a hablar Aviso Vale Tengo una pregunta ¿Quién tiene familiares cercanos Y de qué, como En plan Son primos, tal Para que sean más personales Los insultos Yo tengo un gato Que le quiero mucho Abuelos y abuelas Entran en el pack, ¿eh? A ver, atención Información de padre Me dicen que La carrera será a las nueve Así que todos a mear ¿En serio? ¿A las nueve? ¿A las nueve? ¿A las nueve? ¿A las nueve? Yo de aquí no me voy, ¿eh? O sea Antes dije lo mismo Y empezó la carrera antes No creo, no creo No creo, no creo No creo, no creo No, 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 no Qué grande 13 Que exige No, 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 no No, no, no Retroll ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que empieza? Estáis todos ahí Es que de ahí es atrás Y volvéis y ha acabado Final round ¿A qué hora empieza? Voy a preguntar Han hecho un nuevo canal, ¿eh? De... Sí, sí De final round Escúchame Respeten, por favor Respeten Respeten Solo un poquito, por favor Respeten No seáis perros Como esta tarde Os lo pido, por favor Es imposible, River Tío Vamos a ser Nosotros hijos de puta Todos Oye, falta 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 Betra, ¿no? Betra clasificado Sí, falta Betra Está dentro, creo No, está dentro Está dentro Sí, está Pero no está en el chat Eh... Chat Esta apuesta es solo No top 3 en general Sino top 3 del cara a cara, ¿eh? Esto es el top 3 del cara a cara No en general Así que... Pero bueno El cara a cara ya sabéis Que es lo que peor se me da Así que aquí voy a... Voy a sufrir que flipas, tío Voy a sufrir que flipas, tío Es que hay gente muy buena, ¿eh? La final Yo estoy contento con haber llegado aquí, ¿eh? Yo pensaba que me iba a ir ayer Y míralo Aquí estamos Ay... Sea agresivo Pero hay que saber Cuando sea agresivo en el cara a cara, tío Porque... Hay que ser agresivo Cuando tienes un tanque gigante O algo así Pero si no... Acuesto y suda Si yo acabo con un coche gordo Voy a joder al que va primero Eso es así Ya a partir de aquí Esto lo voy a hacer por los loles El cara a cara O sea, ya vi ayer que nadie respetaba Pero claro, la puta es Si vienen En plan... Si... Si tú vas a por a alguien Se va a acordar de tu nombre Y cuando te vea Seguramente Su plan será joderte Lo máximo posible Así que no sé No sé cuál es la... ¿Qué estrategia me recomendáis, gente? Para esto ¿Qué estrategia me recomendáis para... Para el cara a cara? Ser agresivo O ir de chills Sin molestar a nadie La misma de ayer O sea, ayer a lo mejor me faltó Un poquito de agresividad Pues sí, ayer iba de chills Insulté a mucha gente Sobre todo a Mayichi Pero... Tentate en llegar Vale, sí I will do that Qué nervios, ¿eh? Estoy pasando muy bien Aaaaaah Mayichi sigue con traumas O sea, lo merece A mí me traumatizó ayer Ahora se merece ella estar Va y dicen Arrancamos la carrera, ¿eh? En breves empezamos Eh, dicen que van a empezar ya, ¿eh, chicos? Empezamos ya ¡Oh! Se viene, se viene, se viene Suerte, suerte Oye, hay gente muteada, ¿eh? Hay gente muteada Hay gente muteada, tío ¿Qué? Ostias, empezamos con esto ¿Es face to face? No, no, no Fase to face Ah, ¿esta es acrobática? Vea, vea, coño Ah, vale, vale, vale Ya, la gente está muteada Hay que, a ver, no Hacedlo de clase Yo me muteo Por culo Gente, yo No me voy a mutear en el cara a cara Pero aquí me muteo Aquí me muteo ¿O no? Es la misma que antes Es la misma que antes Oh, buena suerte No, ahí me ha quedado ayer Ah Empezamos mal Empezamos mal Vale, no Ah, es la misma Me cago en la puta, tío La gente se pega ¡Quita, coño! ¡Quitaos! ¡Ah! Vale, vale, vale ¡Quintos! ¿Cómo coño voy a ir quinto? Esto es mentira Vale, vale, turbo al máximo Vale, están todos aquí acumulados, eh Estamos todos acumulados aquí Eso está bien Eso está bien Vale, este se ha chocado Aquí se están muriendo 50.000 personas Vale, es la misma de ayer Vale, vale, vale Esta se me dio bien, eh Esta se me dio bien, gente Vale, sí, 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 sí Venga, venga, venga Séptimos ¡The Chills! ¡Hostias! ¡Hostias, Betrala! Vale, con la moto, con la moto No me jodas ¡A tomar por culo, chaval! ¡Qué mala suerte! Vale Vamos por aquí Con esto vamos más rápido Me lo enseñó Josepo Vale, venga Hago... Pau, 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 pau Vamos al morro pa'lante El truquito Y... Barapim, barapam, barapum, bum, bum, bum No, no voy a... Aquí no activo el turbo Porque es suicidarse, eh Es suicidarse Activar el turbo aquí Vamos a intentar pillar el rebufo Lo máximo que podamos Vale, los loopings Le dan mal a la gente Así que... Vamos a aprovechar eso Vale Esto es un lío, eh Lo de los puestos aquí, macho Vale Looping aquí Estamos joya Vale, sexto Sexo Betra quiere sexo Vale Betra va en plan Súper caótico, tío Vale ¿Veis? Es que eso es lo que le pasa, claro Si va es caótico, cabrón Pues, holy shit Vale, cuartos Cuidado, aquí Vale, bien No sé quién va por delante mía, la verdad No le he llegado a ver No le veo, tío Ah, es Mada, es Mada Este es bueno, eh Este es muy bueno el Mada Tenemos que tener mucho cuidado con este Vale, pillamos el turbo Turbito aquí Hostia, ese tío está loco Te lo digo, ese tío está loco El remoro también está loco Todos locos Coño, que me he activado el turbo aquí What the fuck, estoy loco Estoy insano Vale Turbo Turbo a cooldown, eh Turbo a cooldown Aquí hay que gastarlo mazo Vale Nice Vale Cuartos Cuidado con esto Os da tiempo un turbo más No, vale, está bien, está bien, está bien The chills The chills, the chills Gente, me ha dicho Rockstar que si gano Puedo publicar el trailer del GTA 6 Vale Cuidado aquí, con calma, eh Gente No hay prisa Vamos muy bien Vamos muy bien Esta carrera ya no la sabemos de ayer No usamos el turbo aquí Nos abrimos un poco Como Mada Le seguimos el culito Ahí está Pillamos el rebufo De puta madre Ahora activamos esto No Hostias, casi le Uf, esto ha sido liada, eh Casi no lia a los dos ahí Podría haberle acabado mazo, eh Vale, looping perfecto Cuidado, siempre nos tocamos aquí No pasa nada Reborn me va por detrás Bof, como he encontrado ahí el coche What the fuck Me he calentado, me he calentado con ese turbo La verdad, me he calentado No, 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 no lo voy a mentir No os voy a mentir ¿Quién va primero, tío? La primera es Jesucristo, ¿no? Tú, tú, tú Estás loco, Mada Estáis crazy El banano, hermano Vamos a caer Uno encima del otro, ¿verdad? Ah, qué putada, tío Qué putada más grande, tío No me, pero cabrón Echa para la izquierda Hijo de puta Que no, no Lo siento Esto es súper reñido esto, ¿eh? Vale Turbo a cooldown Es la última ronda, ¿no, chat? Confirm around me, please Es la última o no Ostritas Vale, cuidado, ahora cambiamos Turbo a cooldown Vamos a hacer que haya una curva Vale, echamos el coche para adelante Demasiado, ahí está Bien, aquí no usamos el turbo No lo reservamos, gente Uf, mister, que porro Está muy detrás nuestra, ¿eh? Está Súper pegado a nosotros, tío Me he calentado, me he calentado mazo con este turbo Frena, 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 frena Vale, está bien, está, estamos bien Estamos bien Vale, bien, 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 bien Ahora cambiamos a Fórmula 1 Vale, bien, 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 bien Ahora cambiamos a Fórmula 1 No, 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 turbo aquí no Casi la cago mazo Uf, mister, que horror No me la líes, ¿eh, cabrón? Por favor, te lo pido, no me la líes ¡No, qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, mister, que horror! ¡Mister, me corro! ¡Ah, creo que he quedado cuarto, ¿no? He quedado cuarto He quedado cuarto Sí, sí, que horror No, me lo puedo creer ¡Oh, por cero coma, chaval! Paso, paso ¡Dios mío! Paso, me he quedado cuarto He quedado cuarto, ¿no? Que horror me has adelantado, ¿no? Sí, en el último segundo Hostia, qué cabrón, qué buena ¡Dios! Qué buena, chaval Hostias Por poco, tío Se puede hacer peor Se puede hacer peor lo que es hoy Sí, 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 estoy yo Estoy yo, último en la posición que me la acabo Gente, pensaba que lo tenía No estaba mirando atrás Porque la última vez que le vi atrás Lo he cagado mucho en el En la última curva aquí, tío Si hubiese mirado atrás Podría haberle bloqueado Pero no, 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 no Bueno, top cuatro, ¿eh? Top cuatro con la élite, gente No está mal Top cuatro con la élite Mister, me corro ¡Axocer primero! ¡Ojo! ¡Ojo, ojito! Bueno, bueno, bueno ¡Por veinte! ¡Por veinte! ¡Por veinte y más! ¡Dios! Tío, está muy guay esta carrera, ¿eh? ¡Joder! Qué locura, tío Qué locura Este mapa es Goz Es Goz Es Goz ¿Cómo que Goz? Es una mierda ¡Es Goz este mapa! Es Goz Es Goz Es Goz No vale para nada, tío No, vamos a poner un looping aquí Que tengo que tirar en medio ¡No, no, no! ¡Dos looping! A falta de uno Peor era el de la otra, tío El de la primera carrera Que era looping y de repente curva, ¿sabes? No podía hacer nada No, ese sí Ese era el peor, ¿eh? El anterior ¿Soy el que mejor tiempo ha hecho? No No ha sido que eroro Sí, justo El que eroro, tío Es porque le estás dando No se te activa solo Le estás dando Pero eso es porque Claro, porque aguantas el joystick Hacia la derecha o la izquierda Y de tanto aguantarlo Aprietas O puede ser porque tengo el joystick hecho mierda también También puede ser, sí Te has reventado Amigo, me iba a cuarto Se me dio vuelta el auto Y tiré turbo para atrás Y empecé a ir en dirección contraria Cuando pasa ¿Cómo, Harry? No Fue increíble Bueno, si te sirve Chate, el cara a cara será el mismo mapa que ayer ¿Pensáis o qué? El cara a cara O aparecemos Alante Del todo En plan primeros O ya cagamos O últimos En plan últimos está bien En el cara a cara O de los últimos ¿Qué hace esta mujer tirándome? Carchez Pensaba que era un NPC, loco Me he rayado Tío, por una milésima, tío Mister Mecorro me Me adelantó, tío Qué cabrón Qué cabrón Y eso Es que, claro Como le veía yo En plan que estaba Lejos Lo suficientemente lejos Como para no adelantarme Digo yo What the fuck ¿Sabes? En plan, ni de coña Me adelanta Pero al final me adelantó Al final me adelantó, tío Pero ahora ha estado bien ¿Cuántos puntos son? En plan por Hay mucha diferencia Entre el top 3 y el A ver Puntos por posición En la final Sí, mira Aquí está Bueno, tampoco hay tanta diferencia 37, 34 Son tres puntitos Se nota la diferencia Es aquí, ¿eh? En estos Ojo Ojo Ojo, ojito Ojo, ojito Es Mister Que no, no El nuevo Mayichi Vamos a tener que insultarle Mucho hoy Mister, qué morro Arena War Esto no es Mister, qué zorro ¿Eh? Os juro que pensaba Que iba a quedar Top 8 O algo así En esta O sea, top 4 Para mí es Es increíble O sea, ni de coña Me hubiese pensado Que iba a quedar top 4 Ahora a ver Ahora viene el peor modo De todos, tío El cara a cara El que me va a joder la vida El modo que me jodió la vida Toma, esta para vosotros Esta para los fans de Keroro No, no, no No soy tóxico Estoy De bromita Estoy de bromita Esta para mí Por no haber mirado atrás En la carrera Contra Keroro Funado Capturadora ¿Qué le pasa a la capturadora? Ah, sí A veces tiene como Que se ven cosas raras ¿No? En la pantalla Maldito Míster Keroro Voy a por ti Eh, ahí está Tío vivo Se viene Cara a cara, gente Uf El top general de todos Uf, el mapa de ayer Pero aquí no nos muteamos ¿No? Aquí por lo menos No 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 Es tontería En verdad Si a qué caso Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hay cinco personas muteadas Ahora mismo Que se mutea todas por culo Baneado Que se mutee ¿Se puede hacer eso? En plan votación Entre todos votamos Sí, sí No gana premio Pero ¿Puedo mutear? Mueve hilos Pero mi voz Yo se escucho Tu voz, sí Vale, vale Yo lo que voy a hacer Es bajar eso todos Al 99% Claro, eso sí Bajar un poquito Si bajar un poquito Está bien Ahí Podemos que quique a alguien Que queramos En verdad, eh Si alguien empieza a joder mucho Lo echamos Tip Al opción Jugadores Tenemos que chuparla Madre que no No se puede ir fuera Ya del tirón Pero por qué Si el que va ganando Es a Xoces Bueno, vamos que echando A Xoces Madra Petra Puta madre Si jugamos a este volumen Y nos ponemos música De Animal Crossing De fondo Yo creo que triunfamos Yo creo que triunfamos A ver Espera, te voy a buscar Lo que vi antes Esta, esta Es que Si te metes En mentalidad agresiva Al cara a cara Vas a jugar mal Si te metes En modo Zen Lo vas a hacer mejor ¿Cómo va la 4090? Ahora mucho mejor Con la nueva CPU La verdad A ver Es que ya empieza esto What the fuck, bitch Hola Primer coche se respeta siempre 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 Se respeta Rep, 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 rep Si vamos, chill Los dos triunfamos Cuidao, cuidado Dejar la derecha libre Dejar la derecha libre Chicos Pero Focus ¿Cómo coño has adelantado tanto, jefe? Focus ¿Recuerdas lo de ayer? Uy, uy Se viene Vamos Respetec Perdón, perdón, perdón He sido yo, Reborn He sido yo Estoy intentando frenar Estoy intentando frenar Pero es que la cuesta abajo Pero avanza más rápido, Reborn Va muy lento Te pesa el culo, Reborn ¿Qué Focus se cae? Va, Reborn Respetando Respetando Respetec, Reborn Llevamos la bandera Llevamos la bandera De chills No pienso subirles el volumen Hostias Tengo que quitar eso de la pantalla Es verdad Joder Voy, voy, voy Chicos No puedo parar ahora Cuidao, cuidao, cuidao Pero es que se pone delante la gente No es nuestra culpa ¿Qué haces, animal? ¡Animal! ¡Animal Taricen! ¡Para! 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 ¡Que podemos llegar todos, gilipollas! Perdón Ahora quito el volumen, gente No, no, no puedo ahora El negro, el negro, el negro Respet Por favor, por favor Por favor, por favor ¡Uh! Bien, 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 bien ¿Quién es Dash? ¿Quién es Dash? Eh, como llegue No, 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 no Vale, quito esto rápidamente Ahí, ahí Respeta, el naranja, por favor Soy yo, soy yo el que viene aquí Por favor, Betra, Betra Ayer me jodiste mucho Gracias El negro, el negro, el negro Das, 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 das Te quiero Mada, mada, mada No Detrás del gordo Mada, te protejo las espaldas, ¿vale? Mada ¡Hostia puta! ¡Puta! ¡Puta! Yo estoy respetando a todo el mundo, ¿eh? Y la gente me está respetando Si todos respetamos Podemos ir bien Perdón, Focus Perdón, pero no quería No quería, no quería De verdad, te lo juro, ¿eh? Uf, esto va a ser más difícil Uy, Betra, Betra Eres un cabroncete, ¿eh? Betra Eres un poco cabroncete, Betra ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¡Quién lo tiene! ¿Quién lo tiene? ¡Panita, tío! ¡No, pero no ganan, tío! De verdad, de verdad, tío ¡Carchez! Porque a veces aparezco al revés ¡Carchez! Es un poco ratita tú, ¿no? ¿Me han dicho? O el naranja, no sé quién coño es el naranja ¡Uf, casi te ha... ¡Uf, el karma! ¡Carchez! ¡Puedes parar de ser un animal por un momento! ¡Me cago en Carchez, eh! ¡Me cago en Carchez! ¡Siempre tiene! ¡El único que lo respeta! Mierda, tío ¡Siempre hay uno, eh! ¡Siempre hay uno! ¡Respetec, respetec, respetec! ¡Respetec! ¡Respetec, respetec! ¡Respetec! Hostia, es varios segundos ¡No! No Focus, ¿estás bobo o qué? Focus, ¿estás bobo o qué? Focus, ¿estás bobo o qué? Acabo de ganar mi primer Karakari, ¡es en el puto Twitch Nival! ¡Let's go! ¡Dios! 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 ¡Sí! ¡47 puntos! ¡47 puntos! ¡47 puntitos! Y sin joder a nadie, eh He intentado no joder a nadie La gente que ha sido jodida En plan Ha sido porque se han puesto en medio O porque iban directamente contra mí Cuando yo estaba yendo por la derecha respetando siempre, eh He ido siempre respetando por la derecha ¡Ah, Dios! ¡Esta noche te monto con la alboda! Es literal la... O sea, os acordáis de lo mal que se me daba este modo, ¿no? En plan, es literalmente la primera vez en toda la historia de mi vida de GTA que he ganado al modo este, tío Os dije que me lo iba a tomar en serio Respetec 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 Que que es Respetec para mí? Una forma de vida Respetec Hashtag Respetec Dios santo ¡Capar! No, pero ¡capar de qué! ¡Pero te voy a acabar! ¡Me voy a cortar las pelotas, Karchez! ¡Parad! Karchez es el más tocapelotas de todos, eh Karchez no puede tocar más pelotas ¡No, cabrón! Su hobby es tocar las pelotas ¿Cuál es el mismo auto? ¡Para allá! ¡Para allá, Karchez! ¡Que te mato, tío! ¡Quédate ahí al izquierdo! ¡Axander! ¡Qué puto! ¡Oye, tío! ¡La puta que te cago! Mira, dejarme llegar con el puto Karchez Solo pido eso, tío ¡Con mío Karchez! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero la puta madre, amigo! ¡Pero este coche! ¡Es que este coche es parejo! ¡Mada! 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 ¡Que te busco! ¡Galias hasta el último euro! ¡Buah! ¡Ven aquí! ¡Ay, porrito! ¡Te caíste! ¡Mierda! ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Menos 13 haciendo cosas de menos 13, tío! ¡De verdad! ¡Vente a jugar al D&D, tío! ¡Por favor! ¡Vente a jugar al D&D, tío! ¡No, rebón! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Axhother! ¡Axhother! ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Góes! ¡Chúpala! ¡Más tirado antes! ¡Arriba! ¡Ojalá te quede el asiento ese! ¡Hazte la cucha de tu madre! ¡Hazte el solo! ¡Métale! ¡Está quieto! ¡Está quieto! ¡Ojalá te cargas Karchez! ¡Karchez te la mereces! ¡Karchez te la mereces! ¡Karchez te la mereces! ¡Karchez te la mereces! ¡En un puto Cart! ¡Te la mereces Karchez! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eso se llama karma Karchez! ¡Dios mío! ¡No! ¡El moño del recar! ¡Oh, no, es una verga el auto de Luisito Comunica! ¡Cao! ¡Séptimo, coño! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Uf, qué puto estrés! ¡Qué asco de carrera! ¡Qué asco de acción! ¡Ah! ¡Qué puto coche de Luisito Comunica! ¡Vamos a amparlo! ¡No, no! ¡Va a comprar el coche! ¡Ese coche de mierda y lo va a reventar! ¡Cómo la gente se va a reventar! ¡Un coche que lo va a reventar! ¡Cómo la gente se va a reventar! ¡Lo va a ganar Rubius, que lleva subiendo vídeos desde 2010! Exacto. ¡Aprende! ¡Explícame cómo cojones la gente se pone vuestra puta foto en el perfil del juego! Voy a comprar un coche de mierda y lo voy a reventar. Os lo prometo, os lo prometo. ¡Cómo es posible! ¡Qué juego de mierda! Prefiero meterme un palo en el orto en su chac... ¡Dios mío! Espera, toca Nascar ahora. Toca Nascar. No sé lo que toca. Ya voy a joder ya. ¡Nascar! 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 ¿Quién va ganando? ¡No sé! ¡Joder por Rubius! ¡No! ¡Por Priyok! ¡Sí he respetado a todo el mundo! ¡Estoy respetando toda la carrera, por Dios! ¡No he respetado a mi puta! ¡Que no he respetado, hijos de puta! ¡El que no respeta es Petra! ¡Los naranjas! ¡Los naranjas nunca lo respetáis! Lo primero que dices según te pone en la rampa. ¡Karchez, agáchate y cómeme los huevos, por favor! ¡No respetas en ningún momento! ¡Siempre has venido hacia mí! ¡Siempre has venido a mí! Un segundo. Una cosa, una cosa, una cosa. ¿Qué rata los primeros? ¿Se respetaban entre ellos y luego tiraban a los pequeños? Yo no he tirado a absolutamente nadie. Veros mi bot entero. ¡Qué rata! Veros mi bot entero. No he tirado a nadie. ¡Dios! Limpiamente. ¡Rubius! ¡Espera el Ruvius! ¡Va primero para subs, además, el bot! ¡Menudo tongo, menudo tongo! No lo tengo para subs, el bot. ¡Va primero, Rubius! ¡Va primero, Rubius! ¿Dónde están los cursos? 81 el primero, Rubius. 81 Rubius. Mira, de verdad, como... No, en el Twitch Rivals lo han publicado en el... Escucha, escucha, escucha. Vale, os digo una cosa, ¿vale? Si gano este Twitch Rivals, os regalo 100 subs a cada uno. ¿De verdad? Os lo juro, os lo juro. ¡Fírmalo! Os lo juro, os lo juro, os lo juro. Os lo juro por mi vida. Os lo juro por mi vida, si no, que Twitch ahora mismo me banee durante un mes entero. Os regalo 100 subs a cada uno, si gano. No se lo cree, no se lo cree. Os lo juro, ¿eh? Si ganas, si quedas primero... Bueno, no, qué coño, si quedas segundo, creo que ya ganas, ¿no? No lo sé. Bueno, eh... ¿Dejamos que gane Rubius? Depende de la posa de este, yo. Si gano, os regalo subs a los 12 que estéis aquí. 100 subs. Vamos a chocar a Xos en Ikeroro. ¡No! ¡Yo primero! No, porque yo te voy a regalar subs a Axos. Vos no ofreces nada, por ganar. Yo te doy un beso, Carrera, si quieres. ¡Un beso, un beso! ¡Rubius, verdurero! ¡Un beso, Carrera! ¿Qué más quieres? 100 subs. ¡Ya está! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Bueno, voy a cometer ilegalidades y voy a poner el bot para suscriptores. ¡Hostia! Eso es heavy, ¿eh? Eso es heavy. Si no gano el rival, por lo menos gano algo. ¡Cámonos! ¡Mal! Toma, Carrera, beso. ¡Muerte! No, vale, ¿eh? ¿Alguien me calcula cuántos son 500 por 12, gente? 500 euros es lo que cuestan 100 subs. ¿Cuántos en...? 6.000 euros. Sí. No hay problema, los regalo. Si gano son 20.000. El resto son para suscripciones de... del God of War, ¿vale? Para cuando hagamos el challenge de God of War. Sí. Entra, guarda, que te va a traicionar en medio traica. ¿Qué te pasa, Phil? Vení, vení, vení. Vení, va, piña. ¡Pum! Estos dos que tengo colgando son tuyos ganes. ¡No hay parado! ¡No hay parado! Pero si gano también estudió el premio gordo del medio. ¡Ah, combate injusto! Te dije, te dije, te dije. Combate injusto. Mi chat ha hecho cálculos y son 6.000 pagos. Regalados tiene subs a cada uno. Así que acepto. Es prófito, es verdad. Lo digo, ¿eh? Así que no. No, no, sí, sí, lo hago, lo hago, lo hago. Cambio de opinión. El premio son 20.000, ¿sabes? Me quedaría... ¿Y lo dijiste, no? Sí. Creo que dijiste eso. Me trata loco. Creo que es lo que comentaste antes, Robios. Lo mantengo. ¿No conoce a nadie? Lo mantengo, lo mantengo. Sí, sí, 100%. Sé que no va a pasar, por eso lo digo. Pero si pasa, lo hago. Si no, que me van a entrar, Dios mío. Vale, ¿y cómo vais ahora en la clasificación? Estás usando la psicología inversa. ¿Dónde coño está la clasificación, joder? La quito ya, la quito ya. Primero va... Rubius, Axocer, Keroro, Fokus, Mada, Yo, Tanizen, Petra, Karchez, Carrera, menos 13 y Goes. Así que ahora... A ver, haga lo que haga, gente. Es lo que os he dicho. En plan, voy a... Lo de Nascar, tío. Tengo que ver más un vídeo rápidamente. Aunque no va a dar tiempo ya. Bueno, voy a ir como a las otras carreras. ¿Quién coño es Tepe, Manufe? ¡Coño! ¡Vetra! ¡Vetra, tienes algún problema conmigo, cabrón! ¡Ah, hecha! ¡Pero se la elijo este puto, tío! ¡Rolea, rolea, rolea, rolea! ¡Hater's gonna hate! ¡Uy, último, tío! ¡Ahí viene mintiéndome! ¡Ahí está haciendo un hijo, tú! ¡Uy, último, tío! ¡Tengo escudo, tengo escudo, tengo escudo! ¡Bueno, o me gano 20.000 dólares! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está la carrera! ¡Hostia! ¡Se vienen cositas, se vienen cositas! ¡Se ha llegado, eh! ¡Chicos! Gano lo que gane, va a ser invertido para eso, para el WoW, así que ya sabéis. En NASCAR no hay turbo, ¿no? No hay nitro. No hay nitro, ¿no, gente? No hay nitro, ¿no? Es acrobática normal, vale, vale, vale. Acrobática, pero sin saltos. Me da a mí. Siendo NASCAR, lo que va a pasar es que nos vamos a chocar mucho. Las NASCAR creo que eran, en plan, que había como bifurcaciones, en plan, y que te podías chocar con otros jugadores que iban por atrás o por delante, ¿sabes? He estado ahí. Esta ya es la final finalísima, sí. En teoría, sí. Ahí a alcanzar, eh. Cuidado. Esta es la final finalísima ya, ¿no? Sí, esta es la última. Suerte, muchachos. Suerte, chicos. Suerte y besitos. Suerte. Es con transformación, esto. No. ¿Es que? Sí. Mira, voy a transformar mi coche en un portón contra ti. Violencia física. No invitan, no invitan. Oye, esto no es una NASCAR, aquí veo curvas. Sí. No será NASCAR por completo, no sé. ¿Un híbrido? Es que es con transformación, boludo, está en la página de Twitch. Es con transformación. No, pero es la primera, era la primera de transformación. Claro, pone en el car track. Pero pone acrobática. Claro, o sea, acá pone NASCAR con transformación, dos vueltas, carrera nocturna y presidiendo la vida. Con transformación. Nocturna, uf, no. Como que nocturna. Nooo. Estoy viendo que esas cosas aquí, eh. Nocturna, no. Tengo miopía, catarata, tengo todo, por favor. Nooo. Bueno, pues no pasa nada. Dale al círculo y a la X. Nooo, tío, tengo Fimosis, no veo. No, bueno. Fimosis hay uno porque no ve eso, desde luego. Eso es de las majas, Xocter, no de las Fimosis, coño. No veo. Fimosis, miedo a las arañas. No, tío. Voy a recalar el vape, gente. Es el último. Última carrerita. Se vienen cositas. A ver. ¿Juego muteado esto o desmuteo, gente? Desmuteo y lo bajo como antes. Os lo digo, eh. Nunca había estado tan focus y concentrado en algo como en esto. Normalmente cuando estoy en los torneos estoy como de cachondeo, hablando, no sé qué, no sé cuántos. Pero aquí me noto en plan que estoy... Así, ¿sabes? Se try hardea. Es que me da que va a haber... Siendo Auron, además, yo creo que lo que ha hecho es eso, en plan, hacer que la última sea full salseo y que sea lo que el señor quiera. Yo creo que va a haber momento de cruce entre coches que van por adelante y coches que van por atrás. Y eso va a ser una liada que flipas. Menú del GTA, donde aparece como el icono del GTA, esas notificaciones. Sí, eh. ¿Ya te sale tío vivo o te he invitado? Pues no me sale nada. ¿Dónde, dónde, dónde? Entonces... Este tío está muy vivo. Entonces no te he invitado. Ah, sí, 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 me he invitado. Alive guy. ¿Ahí le tienes que oír o qué? Ah. Sí, sí, dale tu madre también, porque te invito, o sea, invita igual. ¿Iniciando? ¿Iniciando? No, 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 tranquilo, tranquilo. Eso sale siempre. ¡Iniciando! Hay como trollea, eh. A mí no me sale nada. Dos metros, seis, ocho, diez, once. Hay como trollea, hay como trollea. Nice. ¿Voy a ir trolling? Aquí da igual ganar mucha ventaja, eh, porque tal hay que alcanzar. Hay que alcanzar en esta, hostias. En esta sí. Hostritas. Yo creo que sí que puede ser relevante, ¿no? ¿Sabéis lo que creo que va a haber en esta? Conociendo a Auron. ¿Al qué? El típico cruce que los que van primero se chocan con los que van por atrás, ¿sabes? Y viceversa. No creo porque con la de cazar no vamos a llegar a rebasar, yo creo. No, no, pero no me refiero a eso. Me refiero al típico cruce este que es como una X. Me refiero a que a media vuelta. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Ah, vale, vale. Podrás, vale, vale. ¿Qué pasó? Eh, tío, no me llega nada. No, no sé. Una parte descalificada no pasa, ¿no? Adiós, qué raro. Humilde, qué raro. Siempre humilde. Mira, grande, qué raro. Qué grande, qué raro. Después no quieres jugar, qué raro. Posición para el nano, entonces. No sé, qué raro. No te están invitando, ¿eh? No te están invitando a poste. Qué grande, qué raro, coño. Qué grande, qué raro. ¿Qué posición vas? Tercero. Vale. Buah, pues ya está. Vale. Posición para el nano, sí. Uf. ¿Cómo vas tú, car? ¿Noveno? Noveno. Joder, que de afuera. Guau. Qué fumado, tú. Me traigo que reinici la consola, ok. Reiniciala, a ver. Ay. ¿Veis, chicos? Lo del centro es a lo que me refiero. Creo que aquí va a ser el cruce, en plan... Va a venir gente que va primera por aquí, o al revés, en plan... No, mira, la gente va a empezar por aquí, más o menos, ¿sabes? O algo así, en plan, hacia uno de estos lados. Va a ser así. Los que van primeros, van a venir por aquí. Y después los que van últimos, van a volver por aquí. ¿Entendéis? Yo creo que va a ser eso, eh. Va a ser full salseo. Me da a mí. Nos vamos a estampar contra gente que viene por delante. Sí, 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 sí. Os lo digo. Así que no sé si renta ir primero, eh. En esta carrera. O sea, vamos a ver primero cómo es la primera vuelta, y si no, pues... Exacto, y lo que nos ha dicho José, pues, que lo mejor en estas carreras es ir segundo. Porque es la única carrera que va a tener el alcance. Así que sí... Si hay alcance es mejor ir segundo. ¿Quién falta, no? O sea, a ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce... Falta uno. Falta uno porque tío vivo no cuenta. Es Quereoro, ¿no? El que falta. Quereoro, ¿qué pasa? Por 50 euros tú estás en Paypal, tienes las carreras, coño, en los mapas. Más razón todavía para insultar a Quereoro. Yo, si hubiese tenido las carreras, no hubiese dormido en dos días. Así que no... El merave de las carreras tampoco te sirve nada. Es que te puede venir un hijo de puta y chocarte. Sí. Sí, pero te... Totalmente. Ay, Dios mío. Nos gustaría hacer una entrevista con el ganador si es posible. Sí. A mí ayer me quitaron por la entrevista después de terminar todo. Después de este redirector. Ay. ¿Quién era el ganador? ¿Qué vivo? Tío vivo se ha metido también. WTF, ¿cuántos tíos vivos hay? Hay cuatro, ¿no? Por ahí. Sí, hay cuatro o tres. Sí, pero aquí hay dos ya en el grupo. A lo mejor es porque yo voy para invitar a Quereoro. A lo mejor tío vivo 2 no puede. Puede ser. Tío, pues yo voy al baño. Venga. Yo de aquí no me muevo, eh. Aunque me mene encima, yo de aquí no me muevo. Yo de aquí no me muevo, de verdad. Yo acabo de hacer caca en un balde al lado de la cuenta. ¿Cómo? Yo me he puesto un baño en la niña. La verdad de los Twitch Rivals. Nada, si no me estoy mirando, eh, gente. O sea, no hace falta que ir. ¿Motomami? ¿Motomami los santos? What the fuck es esta radio? ¿Desde cuándo? Motomami los santos. Holy. Mira esta, mister. Mister, qué furro. Chicos, se viene. Creo que va a haber choques con los frontales, eh. O sea, con los que van... ¡Uh, empieza! Se viene, gente. ¡Suerte a todos! Good luck, have fun. Pásalo bien. ¿Qué? El micro, volante no. El micro. El volante, no entendía. El micro, el micro. El micro, qué raro. Esto yo no lo he hecho en mi vida, cabrón. ¡Buf! Pero sé ni lo que es. Es que no tengo ni idea tampoco de lo que es. O sea, no entiendo la modelea y la carrera. Venga, vamos. Los voy a botear, gente. Los voy a botear. Vamos a ello. Vamos a ello. Pase lo que pase aquí, gente. Estoy contento de haber llegado a la final. Con gente tan buena. Y eso. Se demuestra que cuando me concentro en algo, las cosas me van mejor que cuando no lo hago. Se ha quedado bugueado, eh. No carga. No carga. Ahora, ahora. Vale, empezamos por la mitad, más o menos, eh, creo. Uf, de noche, tío. Uh, tenemos a varios delante nuestra, eh. Cuidado. Cuidado. Tres. Vamos a intentar pillar el turbo. Vale, bien, 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 bien. Hostia, que resbalan mazo los coches, chaval. Resbalan un huevo, tío. Es como ir por, eh, por, por hielo, ¿sabes? Sobre hielo. Hostia, se va a liar aquí. Se va a liar mazo. Se va a liar mazo. Recordad, no, no es importante ir primero, eh. Mejor ir segundo que primero. No. Creo que no hace falta frenar mucho, eh. No hace falta frenar. Hostia, se me fue a la verga, gente. Uf. Tengo que tener cuidado con eso, eh. ¿Cuántas rondas son, chavales? Mr. Kerr, ahora no. ¿Cuántas rondas son? ¿Cuántas rondas son? Animal de granja. Uf. 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 Tres solo. Ah, pero es larga, es larga, es larga, es larga. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa aquí, eh. It's long. Y recordad que en este hay... Recuperación. Hostia, cambia, lol. What the fuck. Hostia, atasco, atasco, atasco. Atascazo aquí, gente. Estamos muy igualados todos, eh. Aquí, o sea, no está mal. El que va primero, creo que... Se le podrá coger rápidamente con lo del... Hostia. Uf, qué salvada. Enfila, 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 enfila. Cuidado, cuidado, cuidado. Me la va a liar, ha hecho. Me la va a liar, ha hecho, che. Esto rebufo, eh, urgentemente. Estamos muy igualados todos, eh. Mada va primero. O sea, hay que adelantarle. Pero ve por la izquierda, animal. Hay que coger las curvas más cerradas, eh. Pero claro, es que no me están dejando. ¡Oh! Maximum speed, eh. ¡Holy shit! Vale, vale. Estamos muy igualados, eh. Estamos muy igualados aquí. ¡Hostia, se fue a la mierda! Vale. Recordad. Y vamos segundos, eh. Vamos segundos detrás del segundo. O sea, detrás del primero. Siempre, siempre, siempre. Cambiamos a NASCAR otra vez. Cuidado que no veo nada. Ah, no. Cambiamos a Fórmula 1 otra vez, lul. Vamos besándole el culito a Xhocer toda la carrera, ¿vale? No queremos adelantarle. No nos interesa adelantarle. Para nada. A ver, si adelantamos un poco no pasa nada tampoco, ¿sabes? Pero mira, eso pasa si adelantamos, ¿sabes? ¿Por qué vuelta vamos, gente? ¿Por qué vuelta vamos? ¿Por qué he frenado tanto en comparación ahora a los otros? ¡Hostias! Casi se me va a mí también. Vale, vamos segundos. Segunda vuelta, vale, vale, vale. Ah, hemos empezado la segunda, ¿no? O sea, cuando cambiamos al NASCAR es... La nueva vuelta, vale, vale, vale. Tiene sentido. ¿Y este...? ¿What? ¿Por qué Carre va con el Fórmula 1? ¿Va último todo ahí? No puede ser. Ah, sí, sí, ¿no? Ah, sí, sí. Vale, vale, vale. Qué susto, tú. Qué susto, tú. No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. No hay prisa. Sin pausa, pero sin prisa. No, respeta, respeta. Esperen un poco. No, Carre. Pobrecita. Pobrecita, tío. No. Cambiamos. Chuchu, motherfuckers. Animal de granja. Animal de bellota, tío. Bien, segundos es lo que nos interesa. A ver, Mr. Keroro quiere algo de mí. Quiere algo de mí. Joder, la cae liada, chavales. Dios. Si la cago a la más mínima, ya está, eh. Estoy done, gente. Estoy done. Pero el recuperarse no está mazo, eh. O sea, mira, todo el mundo que la cago muchas veces está otra vez de vuelta aquí, ¿sabes? O sea, mira, todo el mundo que la cago me gusta mucho estar al lado de mi culo, eh. Cuidado, 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 respetec, respetec. Esta curva es maligna. Hostia, me he quedado atascado, no me lo creo. Gracias, gracias. Nada me ha salvado la vida, cabrón. Me había quedado atascado ahí. Tengo que abrirme más en esa curva, eh. Para la siguiente, tú. Vale, Fórmula 1 otra vez. Uh, qué liada eso, eh. Creo que casi me confunde, tío. Nada, creo que queda esto, Nascar y la última vuelta ya, ¿no? In theory. Y creo que es la nueva vuelta ya. Vale, la última vuelta, gente. Let's go. Última vuelta. Cuidado. Uh, focus. Hostia, ¿qué hace? Taricen, carnicero. Taricen, carnicero, gente. Están pillando rebufo, eh. Cuidado. Ahí, dejamos que avance un poco. Vale, cuidado aquí ahora, eh. Se nos lía, gente. Se nos lía. Uf, perdón, tío. Perdón, que loro. Se me puso delante, eh. Aún no quería. Gracias, Xocer. Uf, perdona, Xocer, tío. Cuidado con esta curva. Es terrible. Bueno, ahora tenemos que tener cuidado con la curva esa de antes, eh. Con no cagarla ahí otra vez, tío. Porque eso es peligroso de cojones. Uh, cuidado, chicos, cuidado. Podemos llegar todos, podemos llegar todos. Con paciencia y saliva, el elefante se la metió la hormiga. Vale, ahora se viene, eh, creo, la liada. Ah, pues no. Es en la siguiente. En la siguiente es, gente. Prenamos un poquito. No hace falta adelantar a estos todavía. Claro, es que todo el mundo está jugando a la misma, eh. Nadie quiere estar primero. Pero en esta nadie quiere estar primero. Cuidado aquí, cuidado aquí, se lía. Uf, chaval. La cae liada. Aquí a lo mejor salimos escopetados, eh. Uf. Vale, cuidado aquí ahora, cuidado aquí ahora. Si respetamos todos, debería ir de puta madre. Ahora. Cuidado, cuidado, cuidado. No quiero ir primero aquí, tío. No quiero ir primero, no quiero ir primero, no quiero ir primero. Por eso mismo, tío. Por eso mismo. Por eso mismo, tío. No veo nada. No veo. ¡Dios! ¿Qué cojones acaba de pasar? Uf, el azul. Lo siento más nada, tío. Uf. Uf. Claro, cuidado, tío. Cuidado, hermano. Hijo de puta, querero. Segunda vez que me la lía el torneo ya, eh. El puto querero, tío. Me voy a adelantar mal. No, hombre, pero déjame adelantar, hombre. Podemos... Ah, ya está. Ah, pensaba que todavía quedaba lo de la curva, tío. ¿Qué hemos quedado, tío? No lo he visto. No lo he visto. ¡Ay, turbo! Hostia, me acabo de enterar ahora. ¡Nul! Me acabo de enterar que tenía turbo. ¡Quinto! Vale, bueno, eh, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Tenemos una cuarta posición, una primera posición y una quinta posición. A ver qué pasa. A ver qué pasa. En los camiones, tío. ¿Cómo se ha liado ahí? ¿Cómo se ha liado en los putos camiones, tío? Yo no sabía que tenía turbo en el Fórmula 1. A ver. He ido último toda la carrera y he acabado primero, literal. ¿En serio? Literal. De eso se trata, de eso se trata, el alcanzar. Es que lo de alcanzar... Esta carrera es random, tío. Esta carrera es el final. Sí, no, pero escucha. La crew de 13, este reviento. Está baneado. No puede jugar el Rivals. ¿Dios? ¿Quién? ¿Quién? Que eso esté inventando. No, pero sí he quedado... A ver, a ver los puntos, a ver los puntos finales. Creo que ha ganado Keroro, sí. Es posible, ¿eh? A ver. Ay, Dios mío, tío. Tanizo es el que más guarro ha jugado. ¿Dónde están los puntos? Bueno, entonces, el ganador de la Rivals es el ganador de esta carrera, ¿no? Tío. No, no, no. No. Sí, sí. No, es el general. Es solo los puntos, el general. No, que sí, os he dicho que sí. A ver si se hace los puntos. Es cómputo general. ¿Dónde está la puntuación? ¿Alguien sabe? No sé. Sí, por ahí me ha ganado del Rivals. No, está el stream de Rivals, a ver qué dice la puntuación. A ver. Encima ha ganado bien. Ha ganado bien, empujando el momento. Bueno, en el Auro, ¿no? No, en el Auro, ¿no? No, en el Auro. Creo que en el Rivals. Sí, creo que en el Rivals. Cuarto, que al final, acá han de pasar la puntuación. Cuarto. Keroro primero. Keroro primero, tío. Keroro, GG, Keroro. GG, Keroro. ¡Ojo! ¡Segundo! ¡Let's go! ¡Dios! ¡Focus tercero, GG, GG! ¡Ole, GG!